A ver, habla un momento. Hola, hola. Hola, 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 hola. Perfecto. Es que te estaba controlando el volumen para que no estuviese muy alto. Perfecto. Guay. Vale, pues allá vamos. Esto va a comenzar, ¿eh? Ya estamos en directo. Se notificará ahora, me imagino, por el Discord el directo. Y si no, voy a copiar el enlace y voy a pasarlo yo, por si acaso. Muy bien. Pues nada, primera carrera de la temporada. Efectivamente. Primera carrera, ya se ha corrido la F2 y ahora vamos a por la F1. Y a ver lo que ocurre, a ver quién se lleva hoy el gato al agua, quién consigue llevarse la victoria y el podio. La verdad es que muchos candidatos, aunque está la ausencia de Piki, que a lo largo de la pretemporada ha sido el piloto quizá con más ritmo, con mejor velocidad en los circuitos, mayor velocidad. Así que veremos a ver cómo se desarrolla. Sí. Veremos a ver. De momento tenemos una participación de 18 pilotos. Y los pilotos, bueno, ya saliendo ya en esta Q1, recordar que va a ser Q1, Q2 y Q3. Y los pilotos, pues ya saliendo un total de 18, como he dicho, y se quedaría fuera de tres pilotos, si no me equivoco, ¿no? En esta primera clasificación. Son 18, sí, en teoría son tres los que quedarían fuera. Del décimo sexto al décimo octavo, correcto. Bueno, pues pilotos ya saliendo. Meteorología bastante feo, nublado en la pista de Australia. Está oscuro, está oscuro. Sí, sí, cuidado con no ver algo de lluvia en carrera al final de clasificación. Estaría divertido en el fondo, ¿eh? Claro, nosotros que lo vemos. Sí, 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 nosotros que lo vemos y los pilotos fijan que no quieren lluvia. Otro gallo canta, seguro. Bueno, estaría guay ver un poquito de lluvia en la carrera, pero bueno, veremos a ver qué ocurre finalmente. Y estoy con Álvaro, que ya está en pista, con Alfa Romeo. Y a la espera de que todos pasen por línea de meta para empezar a conometrar tiempo. Sí, es el primero, ¿no? No, no sé, no sé, no te sé decir si es el primero. De momento está ya para el tercer sector. Sí, igual es el primero, ¿eh? Sí, 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 lo ha hecho. Sí, sí, lo has clavado, sí. Vale, pues veremos a ver. Va a empezar vuelta en breves. Luego por detrás viene un Alfa Tauri, que es Iker. Así que ahí empieza Álvaro, vuelta. Y a ver, a ver de lo que es capaz, qué tiempo hace en este primer intento. Vemos que toma bien la primera curva, la verdad. Vamos a ver. Vamos a ver esta curva, bien. Bloquea un poco, pero coge el vértice interior. Y Álvaro, recordar que es un piloto que ha mejorado mucho de la esta temporada pasada. Ojo, ¿Dorito abandona? Dorito, sí, sí. Se le ha caído la conexión, me da mi la sensación. Sí, sí, sí. Lo importante es que se consigaba unir. Que se consiga unir y haga un intento, por lo menos para pasar a Q2. Y lo que venía diciendo, Álvaro es un piloto que de la temporada pasada esta yo le he visto un bandera amarilla de tercer sector, madre mía. ¿Qué está ocurriendo, Sul? La verdad que la carrera de solo F2 ha sido una auténtica locura, un auténtico drama en muchos aspectos. Y, por favor, me gustaría que pudieras compartir con los que hayan visto la carrera como conmigo, que la he retransmitido. ¿Qué te ha ocurrido en la última vuelta, por favor? Tenía los neumáticos destrozados, te lo digo de verdad. Tenía los neumáticos, se lo estaba diciendo a Rubenisky, que estaba con él hablando, mi compañero de equipo, y digo, uff, tengo los neumáticos, los noto muy mal, los neumáticos, los noto fatal. Y en la última vuelta, en la tercera, cuarta curva, saliendo en tracción, saliendo a acelerar a base de la cuenta, el neumático desgastado, fatal. Se me fue de atrás y goto al muro directamente. En la última vuelta, ¿eh? Sí, sí, lo recuerdo. Me ha sentado mal hasta a mí, porque digo, con el carrerón que estaba haciendo, te había puesto yo aquí tercero en la porra, además. Y una pena, una pena, la verdad. Ojo, Ismael, en vuelta rápida. Y le ha molestado un poquito Ruski, puede ser. Dorito se une, ¿eh? Bien, bien. Bueno, Bene había trompeado en la penúltima curva. Se reincorpora y, bueno, vuelta muy lenta. Va a marcar tiempo, pero no, no marcan ni tiempo, porque le han anulado la vuelta por esa salida de pista. Y a la espera, Mirapag haciendo vuelta, ahora mismo con el McLaren. Va a terminar ahora. Vamos a ver cuánto hace, ¿eh? Piloto de McLaren, que está ahí cruzando la línea de metalla. Uno, 22, 8. Noveno. Por ahí va a estar el corte, ¿eh? 22 largo, 23 bajo. Yo creo que por ahí puede estar el corte, porque vemos a... No sé, me da esa sensación. Me da esa sensación. Ya veremos. Peacons no ha podido hacer buen tiempo tampoco. Vamos a ver Hollywood con el Williams. Tercer sector ya. Va a terminar en breves la vuelta. Última curva. Ahí está. Vamos a ver cuánto hace, 1, 21 largo, 1, 21, 6. Quinto, ¿eh? Buena vuelta. Está muy justito. Es que está muy justita la clasificación, por lo que podemos ver. Sí, sí, sí. Va a estar muy interesante. Esa Q3 y la Q2 seguramente también. Y por detrás quedaría Juanillo, que le tenemos Héctor 2 ahora mismo con el Racing Point. Varea que va para Boxes, de momento sin vuelta. Y Pupas, compañero de Juanillo también en vuelta. Se ha comido la curva ahí, así que me imagino que le habrán anulado la vuelta. Y Juanillo, que también ha abortado vuelta, ¿eh? Sí. Justo. Así que... Lo que han vuelto a Racing Point van a esperar, ¿eh? Para hacer otra vuelta. Otro intento más. Van a tener que hacer sí o sí para marcar tiempo. Intentamente es en Q2, porque este primero ha salido mal para los dos. Se va a Boxes directamente, Pupas, ¿eh? Decía César por aquí, por el chat, que se estampó detrás mía cuando me choqué yo. Sí, sí. De hecho se vio y yo tenía dudas de qué te había pasado. Dije, ¿se le ha ido el juego o directamente DNF? Y ha sido un DNF, claro. Y César no te ha podido esquivar. Ha sido dramático, pero bueno, ha podido llegar al final. Sí, me pareció a mí que alguien se había chocado conmigo, porque yo, bueno, me choqué, me salió el cartel de retirarse de la sesión, y antes de darle al botón, sentí como un golpe en mi coche, con la pantalla así nublada, tenía la pantalla en gris, pero sentí como un choque y digo, uy, alguien se chocó conmigo. Pero no sabía 100% lo que había pasado. Porque luego miré a César y estaba corriendo, y digo, bueno, igual no se chocó conmigo, pero bueno. Ha tenido suerte al menos de no abandonar también, como yo. Tuvo la enorme suerte de no romper la rueda, que era el alerón destrozadísimo, pero claro, la rueda por lo menos, el coche seguía en pista, que para una vuelta que quedaba era lo importante. Claro, claro, sí, sí. Pues nada, ¿qué se va a hacer? Alex Lapio, ¿eh? Es el único que ha conseguido bajar de 1.21. Sí, 1.29 tiene ahora mismo, que lo ha hecho con el neumático blando, y bueno, a 361 milésimas por detrás, Iker. Así que la vuelta de Lapio, cuidado, que está sorprendiendo de momento. Vamos a esperar por Dorito, que está ahora haciendo vuelta, y vamos a ver si se acerca a Lapio, lo supera o está por detrás. Yo creo que los que tienen tiempo ahí arriba, yo creo que no saldrán más, a no ser que veamos una locura en mitad de tabla y los tiempos empiecen a caer mucho, que a mi modo de ver no lo creo, y yo creo que Alex, tanto Alex como Iker como Yede, yo creo que hasta Joleu no deberían salir otra vez. Ya con el tiempo de Dorito, así 1.21.7 lo veo un poco tiempo de corte, ¿no? Sí, 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 sí. Aún así están muy lejos todavía, ¿eh? El decimocuarto, que es Álvaro, está a 2.8 de Lapio, en mucha distancia de tiempo. Aún así el tiempo tiene que bajar, obviamente, porque Álvaro, Piros, Beacons mejorarán. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vene de momento envuelta de nuevo con el Ferrari. Vene también se va a meter dentro, ¿eh? Vene también se va a meter dentro, incluso posiblemente hasta en la Q3. Así que vamos a ver, si no comete ningún error, estará seguro, por lo menos en Q2. Sí, la verdad es que no me cabe duda, porque son pilotos que siempre acostumbramos a ver ahí arriba. Y claro, pero nadie te salva de... Aquí es mejor para decírselo, de un trompo, ¿no? Y de un error, y al final lamentar todo a lo que aspiras. Pues sí, pues sí. Así que esperemos que no le pase a ningún piloto de solo F1, porque fastidia bastante. Después de una carrera tan buena, que tengas un truco en la última vuelta, pues obviamente... Bueno, pero tranquilo, Sul, porque estás ya colocado entre esas posiciones privilegiadas, ¿no? A la hora de las mentes, de pensar en quién puede hacer algo en esta carrera. Bueno, pues Sul ya es un nombre a tener en cuenta, evidentemente, porque es muy buena carrera, la verdad. Y te vi también tener un percance con tu compañero de equipo en la salida, ¿puede ser? Ah, pues no sé, no me di cuenta, creo, ¿eh? ¿No? De que ibas muy justo, muy justo, muy justo en una curva, y dije, uy, 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 los compañeros de Racing Point, que se nos van los dos en la primera curva. No sé si ha sido la primera o la tercera, no lo sé. Ah, no sé, no sé, no sé. Ahora mismo no me doy cuenta, pero puede ser, puede ser porque estábamos cerca, salíamos quinto y séptimo o algo así, así que puede ser que la salida... Porque yo salí mal, traccioné bastante mal, derrapé y se me echaron por detrás encima y se me acercaron mucho los detrás, así que puede ser que sí, en la primera curva haya habido algún toque. Muy loca también el inicio de la carrera, aunque bastante limpio para lo que uno se puede esperar en Australia. Ya veremos qué tal esta carrera. Y bueno, Mene se ha colocado octavo, ¿eh? Al final. Y los Racing Point pasa a Pupa noveno y Juanillo vamos a ver. Juanillo puerta ya, sí. Ahora en el último sector, empezándolo. Bueno, también no recordaba yo que van a caer eliminados tres, o sea que... Uy, Juanillo, a punto de perderlo. O sea que no sé... No sabría decirte tres nombres, porque va a depender de los errores, más que de los haciertos, yo creo. Mira, Juanillo pasa también séptimo, ¿eh? Sí, sí, Juanillo parece que... Los 21 saltos parece que están salvando, por lo que se ve, claro. En Q2 veremos a ver qué ocurre, va a estar muy interesante. Varea, mira, está haciendo vuelta... No, viene lento, ¿eh? Va para boxes, vale, nada. Varea de momento estaría fuera, Álvaro también. Álvaro en vuelta, que viene en vuelta lento también. Bueno, tendrá que hacer otro intento. Y Beacons, Beacons parece que viene rápido, ¿eh? Para intentar mejorar y meterse en Q2. Sí, yo a Beacons le veo otro de esos pilotos, que bueno. Que por lo menos entre los 10 primeros acostumbro a verle. Pero, claro. Medio segundo viene mejorando, ¿eh? Sí, sí, va a subir, va a subir. Bueno, va a subir hasta la... 11ª o 12ª posición, más o menos. Sí, 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 sí. Lo veremos. Ojo, bandera, muchas banderas amarillas, ¿eh? Lafio que mejora, 1.26, ¿eh? Guau, va de tiempazo. Espero que lo haya hecho con el mismo neumático, supongo. No le merece la pena estar otro compuesto. Sí, porque pone que dos vueltas de neumático blando, así que lo habrá hecho con el mismo, sí. Bueno, Beacons sube a la décima posición. Gran tiempo. Así que... Yo creo que con eso ya... Mete a Pan en el peligro, ¿eh? Pan Big Box, que ahora estaría fuera de la Q2. Tendría que mejorar. Sí, Ruski, ojo, ¿eh? Ruski asomado al precipicio. Sí, sí, Ruski también ahora mismo, como corriendo peligro, ¿eh? Aún así hay dos cintas milésimas de diferencia entre Ruski y Pan. El corte está ahí. Pero vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver, porque tanto Pan, Álvaro, como Barea pueden mejorar. Aún así, Álvaro y Barea ahora mismo en boxes, y el único que está en pista es Pan, que está en vuelta lanzada, cuando pasa por línea de meta, empezará a conometrar tiempo. Sí, hay varios. Juanillo y Joleu, bueno, yo cuando están en vuelta simplemente están... Joleu quizá queriendo rodar, ¿no? Cogiendo de coger sensaciones con el coche un poco, aprovechar esta vuelta de neumático. Y me dice por interno Ismael Warrior que ¿por qué no corro? Pues siento decirte que estoy con problemas últimamente físicos y, bueno, me he preferido ausentar esta temporada. ¿Verdad? Ya vendrán épocas mejores, digamos. Y Juanillo... Juanillo rodando ahora mismo. Haciendo salvo de más. A los que hagan el segundo Steam, Shul. A ver qué ocurre. Aún así, todos estos que están haciendo más intentos están con el mismo neumático, con el que han hecho tiempo anteriormente. Y luego ya me imagino que para Q2 ya pondrán un neumático nuevo. Y a ver qué ritmo le da a ese nuevo neumático blando que pongan en Q2. A mí me han vuelto, ¿eh? A mí me han vuelto luchando por salvar el pellejo. Nada, Juanillo al final va para boxes. Ya está clasificado sí o sí, sin ningún tipo de problema. Te mataste en el sitio de Vettel en Australia 2009. Dice por aquí Ismael. Buah, qué pena, qué pena. Es una pena. A mí me ha dado mucha rabia verte accidentado porque, ya te digo, como comentarista muchas veces también nos ponemos en la piel del que corre. Y, claro, sabe muy mal en la última vuelta. Sí, porque encima ya lo tenía ahí, ¿eh? Porque estaba claro que tenía el tercer puesto porque tenía un stop and go que lo cumplí, con lo cual iba a pasar por línea meta cinco segundos y tenía una sanción de tres, con lo cual iban a ser ocho segundos. Y tenía por detrás a... Detrás y delante estaban plagados de sanciones también. Ah, tenía sanciones. Ah, pues mira, no sabía. Pues igual quedaba hasta el segundo, ¿eh? Si tenía más tasas de sanciones, igual quedaba hasta el segundo. Los tres, o sea, tanto tú como César se puede decir que teníais unas cuantas. No te podría especificar. Ya, ya, claro, claro, claro. Pero sí, o sea, hubiera sido determinante si hubieseis tenido poca diferencia, pero en verdad estabais bastante distanciados. Sí, estábamos a unos cuatro segundos y medio aproximadamente por ahí. Ajá. Y nada, una pena que me fue. ¿A mí me va décimo, eh? ¿Se salva? Sí, décimo, décimo. Sí, ya está adentro, ¿eh? No van a mejorar tanto como para ponerlo en peligro. Y ahora Barea y Álvaro siguen en peligro. Y Ruski Power. Ruski empieza vuelta ahora, ¿eh? Vamos a ver. Va a empezar vuelta a Ruski Power. Eh, Barea que estaba en vuelta, pero no viene mejorando. No sé si va a ir para bosses o va a hacer otro intento. Ah, no, va a empezar vuelta ahora porque tiene el Ehrs al máximo. Así que había abortado. Y empieza una nueva vuelta ahora. Uf, pues, emocionante este paso a Q2. Sí, sí, sí. Vamos a ver quién pasa finalmente. Y el Luis que ahora mismo también rodando para intentar salvarse. Porque como mejor alguno por detrás, se quedaría él fuera. El Luis está a tres milésimas de Oscar en tiempo. O sea, una igualdad increíble la que estamos viviendo hoy. Así que vamos a ver al final quién se queda fuera. Y Oscar, que está bastante tranquilo, ¿eh? Porque no sale de bosses. Vamos a esperar a ver si sale. Ahora, justo. Justo lo digo, justo sale. Sale Oscar de bosses y va a intentar también mejorar para que por detrás no le mejoren y que no se quede fuera de la Q2. Ruski va a pasar por el segundo sector. Mejora 0.40. No le sirve para pasar de momento, ¿eh? Tiene que mejorar por lo menos una décima. Suena muy dramático esto. El Luis baja tres décimas, ¿eh? El Luis va a bajar fácil su tiempo, parece. Si no comete ningún error. Vamos a ver. Y Varia también ahora mejorando. No sé si será suficiente. Álvaro que empieza vuelta. Ruski va a acabar ya. Sí, poco, poco, ¿eh? Viene mejorando. Veinte, veintiuno. Bueno, un décimo. Bueno, entonces, sí, sí, sí. Ojo que puede caer más. Piro puede caer incluso porque Piros... Ah, no. Piros está en pista. También va a pasar por meta. De hecho, Piros se coloca onceavo. Mejora tres décimas. Y el Luis también, ¿eh? El Luis me ha mejorado. Se están bajando los tiempos. O sea, como decíamos, al final la cosa está en el veintiuno altos, veintidós bajo. O sea, con un veintidós medio ya no te salvas. Y ahora viene Álvaro. Para intentar meterse con la segunda vuelta de neumático, ¿eh? Segunda vuelta ya. Estamos en el uno... El corte está en uno, veintidós, dos. Y tendría que mejorar Álvaro un segundo, ¿eh? Para meterse dentro. Dos décimas. Va bajando Álvaro y Óscar empezando vuelta. Nada, Varea ya está fuera, ¿eh? Sí, un boxes. Bueno, pues vamos a ver, Álvaro, si se consigue meter. Última curva y ya no va a tener más intentos. Se acaba aquí. Cuando pasa por línea de meta. Derres activo. Eres. Uno, veintidós muy alto. Nada, no consigue mejorar, ¿eh? Bueno, mejoró, pero no lo suficiente. Se queda fuera. No, y Óscar no. Vienen peorando más de medio segundo. Así que parece que estos son los tres que van a caer, ¿eh? Está jugando ahí a los rebufos, ¿eh? Con Ismael, cuidado. Sí, está intentando ayudar Ismael. A ver si le vale de algo. Juegos a los rebufos. Muy buen trabajo de equipo, la verdad. Aunque quizá le haya molestado un poco a la hora de trazar por tema psicológico. Vamos a ver qué tal. Me aliza la vuelta. Vamos a ver si consigue mejorar, pero tendría que mejorar unas trescientas milésimas, ¿eh? Sí, ha bajado el tiempo del corte, la verdad. Pupá se ha asomado al precipicio también. Que es el que tiene el culo de Óscar. Nada. Nada, pues termina la clasificación. Termina la clasificación con Óscar, Álvaro y Barea fuera de la clasificación 2, fuera de la Q2. Y pasaremos ahora cuando termine la clasificación del todo, pasaremos a la Q2. Y a ver ahí, a partir del undécimo al décimo quinto, se quedarán fuera. Y del 1 al 10 pasarán a la Q3. Muy interesante va a estar la Q2. Yo creo que la que más, bueno, aparte de la pole, pero la Q2, viendo la igualdad que tenemos en zona media, muy interesante. Y más también porque se la juegan varios pilotos, ¿eh? Claro. Van a tener que sacar lo mejor de sí mismos. Bueno, pues vamos a ver. Pasamos a la Q2. Aquí tenemos la tabla de tiempos. Alex, Iker, Mob, Ismael, Yede, Benes, Joleu, Juanillo, Dorito, Pan, los 10 primeros. Vamos a ver en qué se parece esto a cómo acaba la Q2. También recordemos que en la Q2 tienen la posibilidad de montar el neumático medio. Y es con el neumático con el que salen a carrera, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Si ponen medio en Q2 y hacen vueltas buenas con ese neumático, obviamente, será con el que empiecen en el primer steam de carrera. Y alguno posiblemente lo haga, ¿eh? Quiera ir a una estrategia distinta y meta el neumático medio. Yo es que a modo de ver, como veo este circuito y he visto la carrera de F2, en principio yo creo que con el blando medio, bien. O sea, perdón, blando duro. O sea, el medio al final no creo que haga falta tocarlo. A no ser que la estrategia se te desvirtúe mucho al final con los safety cars o lo que pueda ocurrir. Pero yo creo que así, a empezar, quizá algo más sorprendente sería partir con el duro, ¿no? Si estás por detrás del décimo puesto y puedes elegir neumático. Empezar con el duro como para pensar en que al final de carrera vas a tener mejor ritmo. Pero claro, te sale un safety car y al traste la estrategia. Sí, sí, al traste. Efectivamente, sí, sí. Bueno, pues de momento varios pilotos se la salen con el medio, se la juegan con el medio, ¿eh? Tenemos un total de seis pilotos con neumático medio. Luego veremos a ver si la vuelta rápida de esta Q2 la hacen con ese neumático o cambian a un blando. Pero actualmente, pues, tenemos ahí a seis pilotos con el medio y los demás todos con el blando. Así que veremos. ¿Quién es el que más adelante está? ¿Un Williams? ¿Joleo, no? ¿Eh? ¿Joleo el primero, sí? Sí. Sí, es Joleo. A ver, a ver, a ver qué ocurre. Esta Q2. Aquí ya cada intento es oro. Vemos que Joleo intenta con el medio, ¿eh? Yo creo que, no sé si por probar un poquito sensaciones también con el medio. Claro. Porque ya te digo, no lo veo yo, ¿eh? Lo del medio, para la carrera. Es que también podemos, o sea, los pilotos también pueden pensar en eso, en probar a ver cómo va el medio y luego a pocos minutos de que termine esta Q2 poner el blando y hacer la vuelta rápida con el blando. Ajá, claro. Entonces salió con el blando. Porque aquí se coge la vuelta más rápida. El neumático que tengas, con ese es con el que vas a empezar la carrera. Entonces, aunque aquí hagas con el medio, si con el blando supera el tiempo, saldría con el blando. Eso es. Sí, por lo general, claro, con la conexión de Joleo, por lo general, el neumático blando obviamente vas a hacer, o deberías bajar el tiempo que haces con el medio. Claro, claro, sí, sí. Varios pilotos en vuelta, ¿eh? Vamos a estar atentos. Vamos a ver. Vamos a esperar a que terminen las vueltas, la vuelta actual que están haciendo todos y a ver ya por dónde se van viendo los tiempos. Muchos medios, ¿eh? Veo. Sí, sí, sí. Muchos medios. Parece que quieren empezar esta carrera con el medio. Aborta, vuelta, Joleo. Sí, Joleo aborta. Joleo, la conexión, no es un problema, ¿eh? Para algunos pilotos. Detrás viene Ismael en vuelta, ¿eh? Colega. Vamos a ver, Ismael, ¿eh? Lleva un momentito, vía fondo, vamos a ver. Primer tiempo marcado de... 1,22, 6. Se lo quita a Beacons. 1,22, 0 para Beacons, ¿eh? Blando, seis décimas. Y Jede. 21,7. Ha hecho Jede Gamer. Y ahora viene BN y primero también, 1,21, 5. Iker que se ha puesto cuarto. Se lo quita ahora Luis que se pone segundo. Pilotos haciendo vuelta al AFIO quinto. Marcos que power. No estoy viendo yo buenos tiempos. Quizá el único que se pudiera salvar con ese... Es que ni siquiera Ben y Luis les veo seguro que se salven con esos tiempos. O sea... Yo creo que ya se empiezan a notar los nervios, ¿eh? Igual están rodando lento, ¿eh? Quizá el clima no ayude tampoco. Temperatura un poco fría de la pista, puede ser. No sé. Hombre, tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta que el... Uy, accidente de pupas. Pero accidente del todo, ¿eh? Abandonado. Así que tenemos al primer piloto que se queda afuera. Primer descarte, sí. Su compañero de equipo Juanillo. Está ahora mismo en vuelta lenta, ¿eh? Con el medio también. Mof en vuelta rápida. Y terminando ya con el Ferrari. Y va para boxes, nada. Ha cometido un error o algo y va para boxes. Van haciendo vuelta también. Vene también, sí. Vene tampoco finaliza la vuelta. Luis tampoco creo que la finalice porque iba muy lento. Olega tampoco. Nada, están todos ya en su periplo a boxes. Juanillo viene en vuelta, creo, ¿eh? Con el medio. Sí, empieza vuelta ahora, parece ser. No sabes si consiguió mejorar porque, bueno, la vuelta anterior ha sido muy mala. Ha hecho euro 41, obviamente es que está afuera. Sí, era ahorro, seguramente. No gastar mucho... Ers, ni neumático. Vamos a ver en esta, porque en esta está atacando, ¿eh? Bandera amarilla, el Dr. 3. Un piloto de Renault y Ismael, posiblemente. Está provocando la bandera. Una vuelta muy buena, ¿eh? La de Juanillo. Me está pareciendo buena a mí también. La consistencia, ¿no? Eso que es tan difícil tener en carrera. Pues sí. Y hasta una vuelta se nota. Bueno, pues vamos a ver Juanillo al final cuánto hace. Pero la vuelta parece muy buena. Ahí está. Termina vuelta, reto de meta. Y va a ser 1, 22, bajo. 1, 22, 1. ¡Quisto! No está mal para ser con el medio. Pero creo que todos van a ir al blando, ¿eh? Algo me huele. Lo malo de hacer este intento con el blando, o sea, con el medio, perdón, y aparte que se ha quedado sin gasolina, es que, claro, vas a tener el problema de que no vas a tener dos intentos con el blando ahora. Claro. Vas a tener uno. Sí, sí, sí. Entonces, hay que medir mucho esta segunda clasificación porque... ¿Qué tan terrible es esto? Para voces también, sin tiempo. Y ahora tenemos a Piros, Dorito y Moff, ¿eh? Sí. Pista. Piros en vuelta, de hecho, con el medio. Vamos a ver si consigue hacer buena vuelta y meterse dentro de la Q3. De momento nos faltaría un piloto más para que ya esté fuera, ¿eh? Bueno, estaría Pupas ya, en verdad. Pero que tenga tiempo, nos quedaría un piloto más para saber quién quedaría ya fuera de esta clase, de la próxima clasificación. Ajá. Está pariendo mal a la vuelta de Piros, pero bueno. Vamos a ver cuánto hace, de momento asegurando vuelta. Última curva, a derechas, recta de meta y a ver. Acelera. No, parece mala, sí, la vuelta. No, 23.6. Pues mira, ahí está. De momento estaría fuera. Hay pilotos que tienen que empezar a ver, entender que, bueno, habrá circuitos que se le den mejor, obviamente, pero al final tienes que ir un poco a asegurar tu futuro en la carrera, ¿no? Sí, sí. Por lo tanto, no gustaría salir con el medio primero y, en fin, que fuera todo perfecto, pero como me pasaba a mí muchas carreras, al final te toca amoldarte a tu ritmo y eso es lo que te da un buen resultado al final, intentar un poco buscar tu lugar en la clasificación y en la carrera. Claro, claro, efectivamente. Más que nada, pues en este caso Piros igual debería intentar ir con el blando, intentar meterse en la Q3 en vez de ponerse el medio y salir con medio, ¿no? Porque el medio es mejor neumático y tal para comenzar la carrera, pero va a salir bastante más atrás. Bueno, tiempazo de MOF, ¿eh? 1.26. Uf, sonó, sonó, sonó la flauta, ¿eh? Vaya tiempazo. Comparado con lo que veníamos viendo, es el mejor tiempo de la mañana. Ya se están activando los party mode del motor. Sí, sí, que aquí todavía funcionan. Sí, sí, sí. Con el master no los ha desactivado todavía y aquí se nota el tipo de MOF que lo ha hecho con el motor ya. Bueno, Dorito en vuelta, ¿eh? Dorito que está fuera y tiene que meterse. Vamos a ver si lo consigue. Dorito que el año pasado campeón de solo F1 y este año pues con el cambio de reglamento vemos que le está costando un poco, pero sin duda yo creo que es un piloto que volverá al lugar en el que estaba. Es un gran piloto y vamos, no me cabe la menor duda de que logrará volver al cauce en el que se encontraba, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ver cómo comienza la temporada y a ver si por lo menos comienza entre los diez primeros, los cinco primeros, vamos a ver. Pero bueno, poco a poco todos los que nos está costando más acostumbrarnos a este nuevo Fórmula 1, a esta nueva temporada, pues iremos aprendiendo y mejorando hasta donde estábamos en el anterior año. Claro. Así que bueno, Dorito ya, sector 3. Pues parece buena la vuelta, se va a encontrar un McLaren, esperemos que no le moleste mucho o nada. Incluso igual le da un poquito de ventaja a la recta, un poquito más de velocidad. Punta no, porque ahora se va para boxes, ya es de gamer. Y Dorito, recta de meta, vamos a ver cuánto hace. Buena vuelta, ¿eh? Buena vuelta, 1, 20 y 1, 3, cuarto. Pues está ya en Q3. Vamos a ver, vamos a ver, esperemos. O sea, 1, 21, 3 en teoría es un tiempo de Q3, pero... Sería lo siguiente. Hay mucho medio ahí todavía. O sea, mucho medio que puede mejorar. O sea, nada que mejore Alex, Juanillo, Ismael y Peacons, o sea, ya te vienes un poco abajo. Vamos a ver qué ocurre. Madre mía, Pan se mete en Q3, pero mira, 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 mira el corte, ¿eh? Entre Pan y Juanillo. En la misma milésima. Sí, está. Súper ajustado, ¿eh? Más ajustado imposible. Está muy justo, sí. Vamos a ver. Juanillo... Que, bueno, yo apostaría que vas a hacer un intento con el medio ahora. Ismael que está... Ismael venía mejorando, ¿eh? Pero se va para boxes. Sí, sí, ese medio yo creo que no lo ve. No lo ve lo de hacer la vuelta con el medio. Nada, tiene que poner blando al final y dejarse... O sea, dejarse de tontería, meterse en Q3 para asegurarse la Q3 y aunque estaba con blando, dentro de lo que cabe, la mayoría van a estar con blando, ¿no? Así que sería la misma estrategia que los demás. Claro, claro, porque al final si lo distinto pudiera ser beneficioso, pero así viéndolo un poco por encima, yo no lo veo en este circuito tan beneficioso, el tema de salir con el medio. Panbimbo acabando vuelta, ¿eh? Vamos a ver. Péxtimo clasificado. Está haciendo tu intento entonces, ¿no, Pan? Sí, y de hecho no iba mejorando, iba perdiendo medio segundo. Vamos a ver en qué acaba esto. Va para boxes. Va para boxes. Vene perdiendo nueve décimas en el tercer sector, o sea que tampoco va a mejorar. Y el Luis mejorando 0,25. Vamos, los que tienen que mejorar sin duda son los que están detrás. O sea, Alec Lafiu, yo no sé si se la va a jugar a aguantar con ese tiempo del medio, ¿eh? Porque ahí sigue en boxes, tiene tiempo con el medio y yo no sé. Si no ha salido ya, Alec Lafiu. No, Lafiu ya salió, ¿eh? Está pista ya. ¿Ah, sí? Ah, sí, está, está. Acaba de salir justo ahora con el blando. Cierto. Vale, un segundo, chicos, que no había compartido el enlace. Bueno, sigue comentando tú. Sí, sí, no te preocupes. Tenemos a Ruski en vuelta también. Piros también mejorando medio segundo, mejorando bastante Piros, pero creo que no le va a dar para superar el corte. Tenemos a muchos pilotos saliendo de boxes, o sea que puede, cuidado con el tráfico. Vene que no mejora tampoco en este intento, así que ojo que se puede quedar fuera, Vene. Gracias, gracias para Javi Rodríguez por seguirme, tío. Muchas gracias y nada, disfrutar de la clasificación y la carrera. Aquí estamos con ella. Vale, ya está, ya está. Y Juanillo, que viene mejorando, bueno, 17 segundos. Bueno, menudo, viene como un tiro, ¿eh? Sí, sí. Va a batir récords. Yo no sé. No, no, 17 había mejorado el tiempo anterior, que no es bueno. Y vamos a ver ahora lo que hace Juanillo. Vale, 100 milésimas, mejorando, 100 milésimas. Está bien, le puede salvar, le puede salvar. De hecho, el corte está en 1-22-1-7-1. O sea que va a estar muy justo. Yo creo que Ismael también va mejorando medio segundo. Claro, Juanillo, si no comete ningún error, se mete, ¿eh? Sí, Juanillo e Ismael, yo creo que se van a meter los dos y van a caer Beacons y Ruski, ¿eh? Pero también están en vuelta. Beacons viene empeorando dos décimas, ¿eh? No mejora Beacons. Y Ruski viene mejorando ocho décimas, ¿eh? Vueltón de Ruski, ojo. Gracias, Juanra, por el follow. Muchas gracias, Juanra. Y a disfrutar de la clasificación y de la carrera, tío. Gracias por pasar por aquí y por seguirme. Bueno, vamos a ver, Juanillo, ¿eh? Terminando vuelta. Recta de meta de reactivo. Y va a mejorar, ¿eh? Ahí está, uno, veintiuno, tres, sexto. Genial, buena vuelta, ¿eh? Cae Beacons. Sí, Beacons fuera. ¿Viene mejorando Beacons? No, creo que acaba de terminar la vuelta. Y es que no le ha dado tiempo. O sea, yo esta vuelta no sé si le contará porque no iba mejorando. Pero yo creo que no mejora, ¿eh? No, no, no. Se está yendo largo. Está costando. A ver, Ismael, ¿eh? Ismael mejora, mejora, mejora. Sí, Ismael también. Cuarto Ismael. Beacons lo acaba de perder en la recta de meta. Sí, lo veo, lo veo. Pues ya está. Y Lafiu. Lafiu se salva por los celos, ¿eh? O sea, ¿saldrá con medio Lafiu? Pues te lo digo ahora mismo. Sale con medio, sí. Efectivamente, Lafiu con medio. El único, ¿eh? El único. Todos con Blando menos Lafiu. Entre los diez primeros. Ha superado el corte justito, décimo. O sea, que le ha salido perfecta la jugada porque supongo que es la jugada que él tendría planteada. Gran actuación. De Bicons. O sea, de... De Alex Lafiu. Ah, vale, Javi, Javi. Ya sé quién eres. Vale, vale. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo te va? Ayer moló, ¿eh? Ayer moló el... Jugando ahí a Among Us. Estuvo de puta madre. Vale, la verdad, es la noche. Bueno, pues termina la Q2 y... Pues los diez primeros a Q3. Y ahí ya viene lo serio, ¿eh? Ahí ya viene lo serio, viene lo divertido. Y a disfrutar. A ver qué se lleva la pole. Tiene lo candente, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ver qué ocurre. ¿Una porrita o qué, Sul? Para la pole. ¿O no te mojas mucho? Sí, venga. ¿Por qué no? Parece. Sí, sí. A ver. Vamos a ver los resultados y ya a partir de ahí los resultados hago una porra. Vamos a ver. Primero Moff, segundo Iker, tercero Yedegamer. Pues mira, te voy a decir. ¿Qué? Pongo primero a Iker. Sí. Segundo a Ismael. Y tercero a Moff. Tercero a Moff. O sea, Iker, Ismael y Moff. Vale. Yo digo Alex, Lafiu. Iker. Y en tercera posición, Bene. Yo creo que Bene tiene que dar un salto de calidad. Pues vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. He apuntado la porra y todo, ¿eh? Para luego acordarme. Grande, grande. Luego para la carrera, si queréis, hacemos uno con los espectadores. A ver si se animan. Nos dicen sus pronósticos y empiezan a familiarizarse un poco con los pilotos, ¿no? Sí. Es una temporada larga y bonita. Bueno, pues Q3. Veo a un Ferrari. Bene. Sí, sí. Bene sale, Bene sale. Y sale por delante Renault. Y se le pone un Renault. Bueno, qué bonito va a ser esto. Bueno, por delante. Williams. Joleou. Sí, sí. Primero Joleou al final. Claro, por posición en el pit son los primeros que salen siempre. Los Williams. Están al final del todo. Bueno. Y empieza lo bueno, Sul. Sí, empieza lo bueno. Vamos a ver ahora qué tiempos van haciendo ya. Ahora, obviamente, tendrán dos intentos. El primero intentarán hacer una vuelta para asegurar lo más rápida posible, pero asegurando. Y ya el último intento de esta clasificación ya será arriesgando al máximo para llevarse e intentar mejorar incluso el anterior intento, ¿no? El que vamos a ver ahora mismo. Así que veremos a ver quién se lleva la pole, el podium y los demás puestos de estos diez pilotos. Y claro, y también tener en cuenta que aquí los nervios están a flor de piel y solo tienes, o sea, los que hayan gastado solo, o sea, en principio, al comenzar la clasificación tienen tres juegos de neumático blando y un juego de neumático medio. Cuando eligen los compuestos preequilibrados. Así que habrá que ver qué pilotos tienen dos juegos y qué pilotos tienen uno solo para el último intento, ¿no? Veamos, veamos. Muy interesante. Esta quali. Joleu, por ejemplo, me va pegando unos lagazos importantes, ¿eh? Sí, va con la... No, no, yo también lo veo, ¿eh? Va con la conexión un poco mal piloto de Williams. Y va a comenzar la vuelta, vamos a ver. Dice Dorito, yo creo que la pole es de Dorito. Tuya, directamente, Dorito. Grande, grande, Dorito. Creo que ya le han dado la vuelta. Mucha suerte, obviamente, para ti, para los demás pilotos. Sí, sobre todo, lo más importante es que disfrutéis del inicio de la temporada. Lo paséis bien. e intentar correr con cabeza, que es la primera carrera y de momento no os estáis jugando nada. Y lo más importante es que os corréis de momento con cabeza e intentar asegurar. Joleu, marcando 29, 29, 8, creo, en primer sector. Vamos a ver. 26, 7, marca Ismael, primer sector. 25, ha marcado Iker. 26, 5, marca Alex. 26, 6, mob. O sea, que de momento Alex la afigó en el mejor primer sector, ¿eh? Vamos a ver. O Iker, perdón, Iker que ha marcado 25. Sí, Iker. Que la aborta, aborta Iker, ¿eh? Algo la debió pasar. De la amarilla. No quería molestar, no quería molestar ahí. Se aparta, muy bien. La han debido anular la vuelta, Iker, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, ha abortado, seguro que ha seguido por eso. Y Joleu ya terminando, ¿eh? Última curva. Va a pasar por línea de meta ya. Y 1, 21, 7. 1, 21, 7 para él. Viene Bene. Viene Ismael, primero. 27, un segundo le ha metido al tiempo. Bene, segundo. 13 milésimas, ¿eh? 27, uf, qué justito. La primera y segunda posición. ¿Quién viene ahora, Iker? No, Iker, no. Lafiu. Lafiu, primero. 1, 26. Madre mía. Moff, a 7 milésimas, Moff. Segundo. Madre mía. ¿Cómo está esto, Suel? No te digo más. Viene Iker. Tiempo abortado, anulado. Sí, sí, venía con la vuelta anulada. Yede, 1, 21, 7 detrás de Joleu, ¿eh? Y Dorito, 21, 1. Bueno, pues ahora lo suyo sería que lo más lógico es que todos los pilotos vayan a bosses. A cambiar un juego nuevo de neumáticos. Quien lo tenga, quien no, ¿no? Y a salir a hacer un último intento, ¿no? Aún así, Juanillo, que viene actualmente en vuelta, que no ha hecho tiempo antes, se va largo. Iker también, ¿eh? Iker está en vuelta. Sí, Iker viene fuerte, ¿eh? Le está culeando un poco, pero bueno, su conducción, Iker le conduce mucho así, le gusta pisarle al gas muy pronto siempre. Y tiene ese inconveniente, porque te culea el coche. Sí, sí, sí. Y te puedes llevar unos buenos sustos también, ¿eh? Si no, dímelo a mí, que me ha culeado el coche bien culeado. Uy, me hace el susto, me hace el susto, ¿no? Ahí está, ahí está. Claro. Es mal de comentarista. Qué peligro, qué peligro. El susto. Bueno, chicos, pues fallo de Iker, me imagino que irá para boxes. Y se la tendría que jugar a una, ¿eh? Yo creo que va a acabar la vuelta, aunque sea, pero... No, no. No, va para boxes. ¿El Luis está en vuelta? No. Yo creo que va ahorrando. Matos para boxes, ¿eh? Todos a boxes, primer intento hecho. Me gustaría saber cuáles lo han hecho con un... Ah, ¿todo es neumático nuevo? Sí, sí, todo es neumático nuevo. Importante decir la igualdad tan grande que hay entre los cuatro primeros, ¿eh? Impresionante. La igualdad es increíble. O sea, más que la vida real, casi, me debería decir. Una décima tenemos entre los cuatro primeros. Es lo que a todos nos gustaría ver en la realidad, seguramente. Sí, sí, sí. Vamos a ver luego en este último intento, porque ahí ya forzarán algún piloto. Puede ser que a alguno le salga bien, a alguno le salga mal, y ahí veamos ya más distancia entre piloto y piloto. Pero bueno, en este primer intento, todos muy juntos. Y Moff, que no está primero, por siete milésimas, ¿eh? Sí, sí. Sí, apuradísimo. La verdad es que duele. Sí, sí, sí. Ese tipo de cosas duele. Porque ahí tiene la pole, pero bueno. Y Juanillo también, sí, sí. Juanillo en pista ya, saliendo de boxes. Ahí vemos a Vene saliendo. Juanillo que ya está. Vale, ya estaría por el primero o segundo sector. Bueno, llegando al final del primero. Y quedan cinco minutos, ¿eh? Los pilotos que están saliendo bastante pronto. Por lo menos Vene y Juanillo, y ahora Ismael, están saliendo bastante pronto a hacer el último intento. Quizás tengan fe de hacer una vuelta, entrar y tengan otro compuesto. Vamos, no lo sé. O sea, no... No sé cómo llevarán el tema neumáticos, porque también te deja elegir compuestos más blandos. Y los que no tuvieran intención de poner el medio, pues... ¿Para qué, no? Claro, claro, claro. O sea, podrían haber empezado con cuatro compuestos blandos en vez de tres y uno medio. No sé, ahí está la duda. Y... Sí, están todos saliendo de boxes ahora. Bueno, hay algunos que aguantan, pero supongo que harán vuelta. Sí, está Dorito, Yedagamer, Luis, Boxes y Lafiu también. Saldrán. Ellos sí que sí saldrán para el último intento y ya está. Cuando tengan poco... Cuando quede poco tiempo para que termine el corómetro, saldrán. Para pasar justo por línea de meta, antes de que termine el tiempo y hacer la última vuelta. Bueno, Juanillo empieza vuelta, ¿eh? El primero. Empieza. Vamos a ver, Juanillo. Juanillo que tiene que ganar más posiciones, ¿eh? Suele estar sobre el quinto o séptimo, aproximadamente. Un poco irregular el piloto gallego, pero un piloto muy rápido y cuando tiene el día es intratable. Intratable, Juanillo. Pues vamos a ver. Ahora hay que esperar un poquito a que vayan haciendo tiempos. Vemos a más pilotos en vuelta como Moff, Ismael y Bene. Y bueno, estaría también Iker ahora en vuelta ya. Y Lafiu y Dorito, que aún no han salido, ¿eh? Bueno, Lafiu ahora mismo está saliendo. Y Dorito también. Creo que está haciendo buena vuelta Juanillo, ¿eh? Sí, 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 sí. Recorda el primer sector. A mí me ponen eso, ¿eh? Recorda el segundo, perdón. ¿De segundo? De segundo, sí. Recorda el segundo. Me lo puso el mapa en morado. Esa zona. A mí también. No sé si irá bien o no. A veces es un bug, ¿eh? Así que no te fíes mucho. Puede ser, puede ser. A mí me está pareciendo buena vuelta, desde luego. Vamos a ver cómo finaliza. Sí, a mí también. Vamos a ver. Última curva. Y a fondo. Parece muy buena, ¿eh? En verdad. A ver. Ahí se ha quedado ahí. Justo. Se ha quedado ahí, pero bueno. 1, 29999. 1, 29999. A mí me salió 1, 210, pero ahora miro el tiempo y sí, 1, 2999. ¡Ojo! ¡Vene primero! Ahí está. La porra. ¡Vene primero! Sí, sí. A cien milésimas de la FU, ¿eh? Ah, no. A cien, no. A menos. A cuarenta y siete milésimas de la FU. Cuarenta y siete, sí. Sí. Y... 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 Mejorando mucho, Moff. Mejorando mucho. Tiempozo de Moff, ¿eh? No. No, no, no. Ha abortado, ha abortado. Ha debido perder en la última curva, ¿eh? Sí, sí. O antes. En el segundo sector había puesto de que había mejorado doscientas milésimas, pero bueno. Habrá tenido algún error que no hemos visto. Jorleo va a ganar. Acabando vuelta a nueve segundos de su tiempo. Muy mal. Y... Chede en vuelta, ¿eh? Lafio empieza vuelta. Vamos a ver. Juanillo va lento. Ismael en vuelta también. Yede le dan dos cuáles. Vamos a ver Yede Gamer, sí. Mejorando poco, pero mejorando. Vamos a ver. Ahí está la línea de meta. Va a hacer uno veinti... Uno cero. Sexto. Detrás de Juanillo. Mejora, mejora por lo menos, sí. Sí, sí, sí. Y Dorito mejorando tres décimas y media, ¿eh? Ojo, Dorito. Estoy mirando a ver quiénes están más adelantados. Tenemos a Ismael, que ha abortado. Y Dorito ha abortado. Lafio y Moff, ¿eh? Si Lafio es mejor. Te hace el sector. Está empeorando cero cincuenta. Está empeorando, parece. Pero... A nada que mejore un poco el último sector, puede mejorar su tiempo, ¿eh? Va a tener otro intento, ¿eh? Tiene poco Earth, pero va a tener otro intento. No, pero no estoy combustible, ¿eh? ¡Primero! Moff, tiempazo de Moff. Guau, uno veinte y tres. ¡Primazo! Viene Bene haciendo otro intento y Lafio terminando ya, ¿eh? Vuelta. Lafio va a terminar. Aquí se decide la pole, ¿eh? Sí. ¡Uno veinte y cuatro! No, no. Segundo, segundo Lafio. Ojo, ¿cómo era mi porra? ¡Ochenta y siete milésimas, eh! Lafio, no sé si lo pusiste tercero. Bueno, no sé. No, no sé si lo pusiste a Bene, creo. Ahora vemos, ahora vemos. Bueno, viene Bene, ¿eh? Vamos a ver, Bene, el último... No, viene empeorando mucho, Bene. No, nada, nada. No sé si Lafio... No, Lafio viene lento y Moff también. Pues se ha acabado, ¿eh? Se ha acabado las primeras posiciones. Iker también terminó. ¿Holeo también? Lo pusimos arriba a los dos. Sí, nada. Ah, se acabó, se acabó. Se acabó, se acabó. Sí, 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 se acabó. Pole para Moff. Gran tiempo, la verdad. Y empazo de Moff. Uno veinte y tres cinco uno, ¿eh? Habíamos puesto a Iker. Tú primero y yo segundo, sí. Ya ha pinchado, ha quedado quinto. Pero bueno, buena clasificación también para Iker. No ha estado nada mal, ¿eh? No está nada mal. Ha estado bastante divertida esta clasificación. Sobre todo, mucha igualdad. Y como he dicho, mira, las distancias entre pilotos ahora es mayor. Ya hay doscientas y trescientas milésimas de diferencia. Pero aún así, bueno, bastante igualado. Sí, claro, esto se define por... Del uno al noveno en menos de un segundo, ¿eh? Da justo. La verdad es que esto al final sí se define por aciertos y errores, porque todos los pilotos son muy buenos pilotos. Y son mínimas las distancias. Luego en carreras se notan menos aún, aunque ahí ya entra otro factor que es la consistencia. Muy importante. Dorito noveno. Y el Luis décimo, que no ha logrado hacer un buen tiempo. Se ha quedado a seis décimas del Dorito. Ve, está diciendo Iker que le han descalificado cuatro vueltas. Le han anulado la vuelta cuatro vueltas. Uf. Sí, es complicado este circuito, sobre todo después del Muro de los Campeones, ese sector. Curvas rápidas de izquierdas, luego de derechas, se achican muy difícil entrarle bien a esa curva, porque a nada que te comes de más el piano, uno de los dos. Además son muy tentadores ambos pianos, como que se incita a pasar por encima de ellos. Complicado. Pues ahí tenemos la pole. Pues con uno veinte de tres, ¿eh? Con uno veinte de tres. Y recordar quién era, no me acuerdo, el que salía con el neumático medio, que había quedado décimo en la curva. La fiu. La fiu era. Pues salía a los segundos, ¿eh? Iba a salir con medio. Es que igual algo me dice que le puedo jugar como un factor en contra, porque al salir con el medio vas a salir peor. Aunque es un piloto que sale muy bien, Alex. Muy, muy, muy bien. Yo creo que de los que mejor salen de la parrilla. Pero claro, con el medio vas a salir peor y puede que al principio te cueste coger el ritmo. Pero si se consigue mantener ahí con el medio... Sí, 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 sí. Tiene una muy buena carrera por delante si consigue mantener un poco el ritmo, ¿eh? Claro. Por ese medio. Dice Dorito también que cometió un error, que iba haciendo un primer sector muy, muy bueno y cometió un error luego. Que le anularon luego la curva. O sea, la curva, la vuelta. Yo le vi que iba mejorando tres décimas y media y cometió un error antes del muro de los campeones, creo que fue. Uy, se la ha cruzado, dice. Usted, pues a ver si estás, ¿eh? Esperemos que sí. Dorito acabando la partida. Mira, ahí está. Se la ha cruzado. Madre mía. Madre mía. Pues esperemos que no se haya bugueado, porque viene de Codemaster. A mí en la lista no me sale. En la lista de la derecha no me sale. Pero no sé si su coche estará. Esperemos que sí. Cuando hacen Quali, de todas formas, suele estar el coche. Sí, 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 sí. O sea, la pena es que ya creo que no va a poder salir. Porque cuando te unes ya, te une después de la salida. O sea, no va a poder salir él controlando el coche. Claro, claro. Ah, pero hay vuelta de formación, ¿verdad? Sí, hay vuelta, hay vuelta. Pero me imagino que podrá meterse en el coche luego, ¿no? Entrará en modo espectador y podrá. Claro, lo bueno es que lo va a poder hacer en vuelta de calentamiento, creo. El tema de tomar el control del vehículo. Sí, sí, sí. Vale, pues Dorit. Habría que ver si está Dorito por ahí. Sí, está, está su coche. Está su coche, sí, sí. Se ha unido y ahora, claro, tomará el control. Es lo bueno de la vuelta de calentamiento que te permite tomar el control del coche. Sí, sí, sí. Bueno, pues lo vemos. Los neumáticos, ¿eh? Como tú decías. Lafiu con neumático medio. Todos los demás con blando hasta el décimo clasificado. Ruski Power que sale con medio. Beacons también. Piros que sale con el medio también. Y en última posición, Barea que se la juega también al neumático medio. Nadie con duros, obviamente. Me gustaría saber luego, ojalá, tengamos el privilegio de tener en el podio algún piloto que haya salido con el medio. Y yo quiero saber el motivo, de verdad. ¿Quieres saber qué se le pasaba por la cabeza a estos pilotos? Porque, claro, yo hablo desde mi opinión y no tiene por qué ser la correcta. Ojo, Dorito, otra vez, ¿eh? Sí, me abandona. Bueno, pues, igual no se puede meter. Igual no le ha dado la opción de unirse a su coche, digo. Puede ser, puede ser. O a lo mejor, sí, puede ser. Yo, desde luego, creo que... Mira, sí, le voy a invitar a Dorito yo. A ver si a mí se ha unido ya. Me dice por aquí, Juan Ra. ¿Gana Iker? Pues sí que está quinto ahora. Está quinto con neumático blando. Vamos a ver la salida. ¿Qué hace? A ver si consigue ganar algún puesto en la salida y poner las cosas difíciles al podio y a los primeros clasificados. Sí, va a tener que remar mucho, la verdad. Aquí... Yo voy a estar un poco atento a las posiciones de atrás en la salida. Te dejo... La gloria, chul. Mira, mira, estrategia de voces previstas. Me ponen neumático... Parar en la vuelta 12 a poner duro. Una parada, ¿eh? En la vuelta 12 a poner duro. Claro, al final van a estirar un poco más. Claro, van a ir con neumático más fresco, simplemente. Sí, sí, sí. Pero... Si en ritmo lo ganas. Vamos a ver... Vamos a ver, Lafiu, lo que consigue hacer con ese neumático. A ver si consigue mantener ese ritmo de MOF, que Vene no le adelante y luego a mitad final de la carrera ese neumático le va a venir mucho mejor que a los que van con neumático blando ahora. Pero claro... Yo creo que puede ganar en ese mismo momento en el que el blando empieza a decaer. Sí, sí, sí. Tendrá más ritmo. Pero en ese momento alguien se lleva al blando con el duro. Entonces, la ventaja que va a tener el medio es ese periodo de tiempo entre que pasan del blando al duro y hasta que se desgrada el medio. Bueno, pues ya están todos, ¿eh? Ya están todos colocados en sus respectivas posiciones. Así que ya sabéis, chicos, no parpadeen porque si parpadean se lo pierden porque estamos viendo campeonato solo F1 en estado puro comenzando la temporada en Gran Premio de Australia. y esto va a comenzar. El semáforo que se enciende quedan dos segundos. Un segundo. Se va a apagar el semáforo y arranca la carrera. Se queda clavado el Ferrari de Vene. Sí. Vene no ha salido, ¿eh? Ha salido muy tarde. Uy, trozos a Lerón. Se toca Dorito con Iker. ¡Un coche en medio! Bueno, Safety Car, Safety Car. Un virtual... ¡Buah! ¡Catástrofe, catástrofe, catástrofe, catástrofe! Un accidente múltiple acaba de haber. Sí, increíble. Increíble. Por delante... ¡Buah! Al McLaren de Yede, creo, lo he visto totalmente trompeado. Uf, qué desastre de salida. Yo no sé cómo lo has visto. Yo no diría yo. No sé si ha visto algún... involucrado, alguien que haya podido provocar el semejante. Yo creo que alguien lo habrá perdido de atrás el coche y irremediablemente se lo habrán llevado puesto por detrás. No, no lo he podido ver porque estaba incluso más atrás y cuando llegaron a esa zona ya había un coche ahí en medio de la pista. Así que me imagino que lo que tú dices, se le habrá ido de atrás, habrá quedado ahí trompeado y todos los que vinieron por detrás pues no lo han podido esquivar. Y esto cambia mucho el devenir de la carrera, ¿eh, Sul? Sí, sí, sí. Yo veo mucho baile ahora. También no hay que fiarse porque está un poco loca, creo, la clasificación. Sí, a mí me ponen los puestos mal. Hasta que no pase una vuelta o dos no se corregirá. Vamos a ver por delante Juanillo presionando a Lafiu. Eso sí que es verdad. Pero de momento no puede adelantar por detrás. Pupas que ha ganado la posición ahí que era un piloto entrando. El Luis, el Luis entrando, ¿eh? No salió el safety car. No, salió el virtual al final. Salió el virtual. Pensé que era safety, pero no fue virtual. Debería haber sido safety, ¿eh? Totalmente. Con todo lo que ha acabado ahí. De hecho, en la carrera de F2 un montón de safety cars. Sí, sí, sí. Muchos unboxes, ¿eh? Muchos unboxes. Lo estamos viendo. Baile unboxes. Ha distanciado muchísimo a los pilotos, ¿eh? Una pena porque nos hemos comido muchas peleas que podíamos haber vivido y mucha distancia entre los pilotos. Sí, sí, sí. Incluso los dos pilotos de McLaren haciendo doble pit stop. Por daños en laderón. Es que ha sido un caos, ¿eh? Ismael DNF también. Y de último poniendo neumático medio. Dorito. Dorito también, ¿eh? Se acaba de abandonar. Uy, se ha ido contra el muro. Se ha ido contra el muro. Sí, sí, sí. Y safety, safety. Ahora sí, ahora sí, ¿eh? Safety. Ojo. Esto nos devuelve la vida a la carrera, ¿eh? Y sobre todo a los que acababan de parar. Y los que acababan de parar puede que hayan tenido y hayan puesto duro. A ver, ¿qué neumáticos? A ver, pueden aguantarse, jugarse la vida hasta el final, ¿no? Sí. Iker, por ejemplo. Van a llegar mal con el duro, ¿eh? Te lo digo por experiencia. Seguramente, sí, sí, sí. Por experiencia van a llegar mal. Te creo, azul. Te creo. Pero bueno, Iker ha puesto duro. Álvaro también. Luego pilotos que ha puesto medio, sí o sí van a tener que parar. Incluso los de duro, yo diría que también. Y bueno, ahí vemos estrategia de voces prevista. Bueno, parando moff ahora, parando pupas. Lo anunciabas al principio de la carrera como parpadeen, se lo pierden. Y yo he parpadeado y me lo he perdido. Sí, porque el caos que ha habido en la primera vuelta nos lo hemos perdido todos. Sí, después de la primera chica, no, la segunda, cuando yo creo que cuando iban a encarar la segunda, ¿o dónde? Sí, ha sido después de la primera chica, ¿no? El accidente múltiple. Ha sido una pena porque tenemos dos abandonos ahora y Llega a la cola del grupo, parea con el blando, no sé, puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Liderando la FIU ahora, ¿eh? Con el medio. Efectivamente. ¿Cómo lo ves? ¿Ves que va a parar? ¿O no? No, 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 no. Ahora no va a parar, va a aguantar hasta que el neumático esté desgastado y parará. Lo que yo no sé, ¿qué va a hacer? ¿Poner blando, duro? Es que yo creo que en teoría lo lógico sería que siguiera la estrategia y acabara poniendo el duro porque el blando... Es que el blando no llega, ¿eh? Y el medio le aguantará ¿cuánto? 14, 13, 14 vueltas. Por eso, blando medio no llega, es que... No, no. Tendrá que poner duro. Por eso no entiendo muy bien la estrategia de salir con ese medio, porque poner... Hacer el último stint con duro es doloroso, ¿eh? Dímelo a mí. Claro, y más si le tienes que hacer casi 30 vueltas. Claro, claro. Sí, sí, sí. 25 vueltas ya me parece una locura. Pues vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver lo que ocurre al final. Todos ya detrás del safety car, muchos con duros, muchos con medio, blando, hay mucha, mucha desigualdad en estrategias ahora mismo en pista. Está muy bonito esto, la verdad. No me iban los botones del volante, me dijo Dorito. Bueno, pues ya sabemos lo que te ha pasado, Dorito. Posiblemente abajo del volante te causó el accidente. Una pena. Una gran pena, la verdad. Sí, sí, sí. Una pena. A ver si... Se queda sin puntuar la primera carrera, ¿eh? Porque Piki no participó y... Es verdad, es verdad, sí. Y se lo que abandona. O sea, que... Esperemos que la... Esperemos que la siguiente carrera tengas una carrera tranquila, por lo menos, ¿no? Que tengas una carrera tranquila y puedas puntuar, terminar los puntos o al menos terminar la carrera bien. Sí, que más Bahrein, que es un circuito, pues... Muchos adelantamientos, curvas difíciles. Sí. En la que, bueno, tendrán que tener mucho cuidado también los pilotos, sin duda. Un saludo... Un saludo para todos, chicos, los que estáis en el chat. Un saludo a Miguel y un saludo a Juanra otra vez. Y que nos pone Juanra a locura. Sí, sí. Es una primera vuelta que no sabíamos muy bien qué estaba pasando porque ha habido mucho coche ahí que ha sido un dominó, un dominó. Ha trompeado uno y han salido muchos por detrás de él contra el piloto trompeado. Cambios de alerón, cambios de ruedas, un caos. Sí, eso que nunca quieres que pase en una carrera, que en la primera curva, pum. Sí, sí. Pero pasa. Una pena, la verdad es una pena. Pero bueno, se va a reagrupar el grupo y a ver cómo se desarrolla esto. Porque, como decía Azul, tenemos mucha variedad de estrategias, muchos neumáticos distintos, gente que no ha parado, gente que ha parado. Así que, a ver cómo se confecciona esta carrera. Sí. De momento, quedan pilotos por llegar a la cola. En este caso, ya Gamer, Barea y Bene. Están teniendo muy mal inicio de carrera. Incluso Bene se le cae la conexión ahora. Han perdido varios puestos, si no me equivoco, ¿no? Bene ha perdido 13 y Gamer 6. Muchos puestos han perdido, sí. Y nada, el safety que se va en esta vuelta apagará las luces. Bueno, no sé si irá otra vuelta más. Porque no han llegado los... Sí, va otra vuelta más, ¿eh? Y para informar un poco a los telespectadores, diría, o sea, quiero decir que faltan por parar Alex, Juanillo, Joleu, Peacons, Oscar y Piros. Esos son los seis pilotos que faltan por parar. Todos los demás ya han parado. Así que esos seis, a ver cómo se lo montan. Otra vuelta más detrás del safety. Claro, lógicamente, cuando paren todos estos pilotos caerán bastantes posiciones. Caerán bastantes posiciones. Y los pilotos que van por detrás, pues obviamente irán ganando las posiciones y poniéndose la carrera tal cual como iba antes, ¿no? Claro, en su sitio. Por así decirlo, Mob, por así decirlo, ahora es líder virtual porque ya ha parado y está sexto. Sí, pero claro, esto es que nadie te libra tampoco de un error, de... No sé. Está muy interesante el piloto que ha hecho la pole, es Mob, además. Aún así, también vamos a ver qué ocurre porque Mob, que sería líder virtual, va con duro. Lafiu, que ahora es líder, va con medio, va a poner duro luego, ahora Lafiu irá más rápido, vamos a ver, vamos a ver porque tendrá que sacarle Lafiu mucho tiempo a Mob, tendría que sacarle ahora bastantes segundos. Y yo me la juego casi al 200% que los que han puesto el medio van a tener que volver a parar. Pilotos como Piros, como el Luis, como Pampimbo que han puesto el medio van a tener que parar y pilotos como Ruski, Power o Bene que también ya han puesto el blando también tendrán que volver a parar. Yo solo me la voy a poner con el duro de aquí al final, es con el único neumático que yo creo que aún así es un riesgo muy alto, pero creo que puedes acabar la carrera con el duro si lo cuidas mucho y se va el safety. Vas a llegar con los neumáticos bastante destrozados, pero sí, posiblemente alguno se la juegue a terminar con él y veremos a alguno que verá que no termina con el duro y parará en boxes a cambiar a un blando. De verdad me pinta muy interesante. Sí, el safety car apaga las luces justo ahora, así que se relanza la carrera. Ya bajando el ritmo, el líder de carrera. Vamos a ver el relanzamiento, nos dice por aquí Ismael que no le iban los motores tampoco del volante y no se les activaba el Airs, por eso trompeé. Madre mía, qué errores se están dando los volantes, qué pena para los pilotos afectados. Es curioso, la verdad, es extraño, una pena, la verdad, que por un motivo así, ojo, se relanza la carrera, eh. Juanillo se tira, Juan, no, uy, 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 casi, casi lo intenta. Ojo que se va largo, Juanillo que pierde el coche, casi. Ahí va, Juanillo, por el exterior. Alarga la frenada Juanillo. Se va, Juanillo largo. Qué buen adelantamiento de Juanillo, cómo le metió miedo en la primera frenada a Juanillo que se fue largo y permitió un adelantamiento. Buah, va al exterior que ha hecho Oscar a Beacons, increíble. Qué bonito. Vamos a Bob tirándole el coche a Beacons, se pueden tocar por el interior Bob, ahí tiene, acorta un poquito la pista por ese interior, sale delante y ahí tiene que ceder ya a Beacons. Van a la posición Bob, quinto. Vemos a Luis también ahora con Piros y se da posición a Luis, no quiere jugársela. Piros que sigue séptimo. Y Panbimbo muy cerca de Ruski también. Vemos que se le va a echar encima. Relaciona bien Luis y se van largos por detrás, se fue el largo Piros, pierde posición, bandera amarilla sector 3 por detrás. Sí, 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 Panbimbo lo ha perdido el coche, tiene alerón rotísimo. La lucha entre Iker y Pupas, por el exterior aguantando Iker, sale mejor, traccionando, está en paralelo. Ojo peligro, llega el embudo, llega el embudo. Vamos a ver que sale, por delante sale Iker. Se ha alargado mal la frenada, bien, ha protegido un poco Pupa su integridad por el interior porque no lo tenía nada claro. Y bueno, pues sí, Iker aguanta, noveno, ahora intentar percasar Piros y pasarle también. Álvaro adelanta a Barea por detrás en las últimas posiciones. También recordar que esto que estamos viviendo es un poco ficticio porque los de adelante no han parado. ¡Uy, Bene! ¡Uy, Bene! La que ha armado, Bene. La que ha liado. Trompeó, hizo frenar a Barea y ha tocado a Pupas, lo ha hecho trompear a Pupas, Bene. Una pena, lo perdió, ¿no? No, 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 se tiró, estaba en lucha en paralelo con otro piloto, se tiró en frenada y se tiró tanto que no frenó el coche y le dio a otro que tenía delante que era a Pupas. ¡Uf! Será estudiado por dirección de carrera. Sí, lo más seguro, lo más seguro, sí. Tres segundos para Barea. Por delante lucha entre Juanillo, Oscar y Moff, ¿eh? Muy juntos. Joleu está aguantando el ritmo a la Fiu con el blando, o sea, está cogiendo distancia con Juanillo, incluso a Juanillo no le terminamos de ver a gusto en su conducción y muy cerca a Oscar. Se permite DRS ya, ¿eh? A lo suyo. DERSE que se va a poder activar ahora. Muy importante el DRS y muy importante las penalizaciones como ha ocurrido en la carrera de F2, tendrán que tenerlo en cuenta los pilotos basada en frenada de Oscar y Moff a lo suyo. O sea, es... ¡Uy, uy, uy, uy! Casi se hace un yo en la última vuelta. Fue ahí, fue ahí donde lo perdí. Vamos a ver Moff que aquí coge la curva muy bien, se acerca un poquito a Oscar y bonita lucha, ¿eh? Por el podium ahora mismo. Sí, también tenemos a Iker muy cerca de Luis, ¿eh? Iker con duro, Luis con medio y Beacons que... ¡Uy, uy, uy! Cómo le va culiando el coche. Hay muchas, o sea, distancias muy cortas en dos grupos marcados, que son el grupo de Beacons y el grupo de Juanillo. Sí, sí, sí. Y ojo, se ha dejado adelantar el Luis, debe tener algún problema, quizás. No, espérate que ahora... No, no va, no va, no va. Parece que Iker iba a tirarle el coche, pero no. No sé. Estamos juntos, ¿eh? Vamos a ver ahora Iker si sale bien de esta... Sale bien, sale bien. Y sabes que para Beacon se fue muy largo en ese exterior de la pista. Ventana abierta, ventana abierta para Iker, ¿eh? Va a hacer dos paradas y poner blando ahora, según nos indica el juego. Que no lo creo. Que no lo creo, no creo. Y Oscar se acaba de dejar pasar por Moff, ¿eh? Lo acabo de ver. En la cuarta quita posición, Oscar se acaba de dejar pasar, no sé por qué. Vemos lucha entre Iker y Beacons. Se aguanta ahí. Gana la posición. Bueno, bueno adelantamiento. Estaba aguantando la posición Beacons, se iba detrás Iker. En cualquier caso, Oscar, un piloto muy limpio que no le gusta meterse mucho en líos. Yo creo que cuando ve que Moff está poniendo la victoria y viene volando y ya parado y demás circunstancias, yo creo que no ha querido ni complicarse él ni complicar a su rival. Eso allá, ojo, vaya tripleta tenemos Iker. Ahí va Iker, ¿eh? Ahí va Iker. Por el exterior muy difícil, bandera amarilla. Ha sido en el primer sector. Va de adelantamiento Iker por el exterior. Vene fuera, ¿eh? Vene accidente. Ha sido el accidente de Vene en la primera, en la segunda curva. Adelantamiento ahora de Víctor. Álvaro va a pasar a Ruski, ¿eh? Álvaro va a pasar a Ruski también. Está por fuera, paralelo. Se tocan. Se tocan un poquito, sí. Muy cerca Mop de Juanillo, ¿eh? Lo va a intentar, lo va a intentar. Se ponen en paralelo, línea de meta. Uy, va a traccionar ahora mejor Mop, le va a hacer por fuera el lacito. Qué bonito. Qué guapo. Qué bonito. Así es para Piros. Muchos adelantamientos también por detrás. Luis ganando posición. Vicos que pierde dos, gana también Piros. Por detrás Ruski se pone un décimo, se va al arco y adelanta Barea. O sea que Ruski se fue al arco. Yede también con... Y va Ruski, se tira Ruski. Vamos a ver, deja mucha... Bueno, bueno, se ha ido Barea a la tierra. Y pierde dos posiciones que gana Álvaro la posición también. Está muy bonita la carrera. Estoy viendo también que hay una pelea entre Bicons y Yede. Sanción de tres segundos para Bicons por comerse el interior. Y para Juanillo Sancio también, ¿eh? Va a ser... Va a ser muy determinante el tema de sanciones. Sí, sí, sí. Y Joleu se mantiene en esa segunda posición aunque tendrá que parar, repetimos, pero bueno, que le quiten lo bailado. Vamos a ver si los que van con medio tienen que parar también, ¿eh? Como hemos dicho, lo más seguro que sí. Sí, sí. Yo estoy casi seguro. De hecho, calcarán la estrategia de Alex que salía con el medio. Lo que pasa es que, claro, él va primero. Sí. Y lo que es interesante es saber qué distancia logra meterle la FIU a Mob porque esa es la distancia de la que se va a nutrir para poder ganar la carrera. Es decir, necesita abrir un hueco bastante grande para luego pelear por la victoria con el neumático blando al final. O no sabemos muy bien con Dralturo, claro, es que va a poner el duro. Va a ser la misma estrategia que Mob, la diferencia es que la FIU tendrá un duro más nuevo porque el de Mob mira, ya lleva ocho vueltas de neumático. Claro. No, es que Mob además ha tenido que parar con el safety que era en la vuelta 3. claro, 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 por eso, sí, sí, ha puesto un neumático muy, o sea, una vuelta 3 muy pronto y aún así llegará con el neumático destrozado, eh, Mob. Bueno, vemos a Iker muy cerca de Oscar, no puede adelantar de momento pero se mantiene cerca con DRS, lo va a poder activar ahora. Tiene DRS Oscar también, le va a costar adelantar, más en este circuito tan rectas, tan cortitas. A bandera amarilla, Álvaro. Álvaro, con problemas, sí. Dorito que se une, pero Dorito ya está fuera de la carrera por daños en el terminal y se une a la carrera. Moss, ha sido de 3 segundos también ahora para él. ¡Uy, se toca! Bueno, 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 le golpea. El Juanillo que mira, dice, pues mira, ya que me ha dado vea voces, ha cambiado ya el neumático y Oscar debería haber sido a voces también, pero yo creo que de los nervios no activa ni el DRS. La verdad, pobre Oscar, lo ha tenido que pasar mal porque, ya te digo, es un piloto muy limpio y seguramente haya perdido la referencia. Pone medio, pone medio, Juanillo. No, no puede ser. Pues va a sufrir, si quiere llegar al final con ese medio. A ver, llegar puede llegar, pero que lo va a sufrir, como dice Sue, lo va a sufrir seguro. Sí, va a sufrir bastante. Digo, te lo oyó. Sí, sí. Tenemos el grupito aquí todavía de piros con Jedi y Beacons que ni se acercan ni se alejan, están ahí como... Es que lo hablaba con Barea en la carrera de F2 que hemos vivido con vosotros y es que a la hora de acercarse mucho al piloto de delante es complicado porque es tan revirado este circuito y pierdes tanto tiempo al estar cerca del piloto de delante que debes aprovechar casi el error del piloto de delante que es muy difícil de acercarse. Sí, me pasó a mí cuando me acercaba mucho al piloto de delante como que me iba un poco más largo en las curvas, no giraba tanto el coche porque perdía aerodinámica y ya tenía más aire sucio que otra cosa y ya el coche como que giraba mucho menos y agarraba menos. Eso es muy difícil acercarse aunque vemos a Yede muy cerca de Piros. Bueno, para Joleo y para Oscar y para Beacons. Y pone medio Joleo y me imagino que Oscar y Beacons medio también. Un poco arriesgado me parece pero bueno. No, mira, pone duro Beacons y Oscar, eh. Lo veo bastante más razonable y Ruski. Vamos a ver Ruski qué hace. Ruski está cumpliendo sanción parece. Le van a cambiar el morro. Medio, eh, también medio ha puesto. A ver, llegada la vuelta 15 sí te compro lo del medio. O sea, 15 vueltas yo creo que sí. Pero ya hacerle 18 19 vueltas ya esas 3 4 vueltas diferencias se van a sufrir seguro. Sí, claro, claro. Yo aproximadamente llegué al final de la carrera con el duro pues con casi 60 de desgaste de neumáticos y ya se notaba bastante que sufrías en las curvas. Verdad. Piros aquí sale muy mal y adelante bueno, sale muy mal no, es que se ha ido largo y Jede Gamer adelanta, quinto Jede Gamer ya. Para la QV. Duro, duro al final lo que habíamos pronosticado. Sí, claro, era alargar mucho el medio y creo que iba a perder mucho tiempo. Mob se coloca líder, pero bueno, a ver lo que... Mob, tanto Mob como Iker como Luis van a tener que aguantar el neumático y yo el que mejor veo aguantando el neumático de los cuatro de arriba es Jede. Jede cuidando el neumático es una bestia, lo digo por experiencia y la FIU que quiere aspirar a todo, así que... veremos a ver la FIU el ritmo que tiene ahora. La clave va a estar en los compuestos lo que duren porque Luis va a tener que parar seguro, está con el medio y me quedan más dudas con Iker, Mob y Jede. Yo creo que no. Porque van a tener que hacer 25, 26, 27 vueltas del duro. No, yo creo que tienen que parar. Ya veremos. Si no, paran en la vuelta 20, no van a parar. Ya, lógico, porque la vuelta 20 lo suyo sería parar a poner un neumático blando. Eso es, eso es. Luego, aguantar más vueltas y poner blando más tarde ya sería tontería porque pierdes más tiempo del que podrías estar ganando con el blando en esas 10 últimas vueltas. Ajá. Bueno, pues vamos a ver. Momento de pausa ahora en cuanto a paradas y estrategias. Y en cuanto a lucha, solo tenemos a Piros cerca del piloto delante que sería Oscar y se está quedando fuera del DRS. Está acercando Alex a YDS. ¿Se notan esas 10 vueltas de diferencia neumático? Sí, 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 sí. Mira, mira, mira. Y ya está ahí. Se está echando una esquema, o sea, basta dos frenadas para notarlo. Ojo que la pasa a Pupa está parando, vale, vale. y estos se van a jugar la posición de aquí a nada. Y recordemos que yo diría que estos están jugando el podio porque Luis lleva al medio, o sea, que tendrá que parar. Sí, Luis, en breve ya irá a voces, eh. Me dice Ismael por el chat que el medio le hubiera llegado a Alex. Puede ser, seguramente, o sea, 16 vueltas yo creo que puede hacer o 15 con el medio. Pero bueno, también ha querido asegurar la estrategia, no lo veo mal. Vale, a tres segundos ahora le ponen la sanción. Está muy cerca la ciudad, aquí yo creo que adelanta, DRS, yo creo que se lo está preparando. Aquí no da mucho tiempo nunca. No se va a tirar, está lejos y va a hacerlo en la recta de meta. Qué bien, se lo está preparando. Mira, la sanción para Yed Gamer ahí, en el exterior de la pista. A largo Yed, está sufriendo, eh. Sí. Y ahora se lo va a comer, traza mucho mejor a Alex, tiene rebufo, DRS. ahí va. Para adentro, un adelantamiento sencillo, la verdad. Había bastante diferencia de neumático ya. Sí. Y Luis, ¿cómo va por ese medio? Juanillo detrás de Barea. Juanillo muy cerca de Barea. Paralelo. Por el interior, adelanta, eh. Vamos a ver. Sí, sí. Con adelantamiento, se va a largo Barea. Barea lo está haciendo bastante bien, está en puntos, teniendo en cuenta que salía último. Y es un piloto de carreras, totalmente. O sea, Barea es un piloto que le vas a ver haciendo buenas carreras, no tan buenas clasificaciones a una vuelta, pero bueno. Sí, en verdad, va tímidamente, sin darle el espectáculo, pero va remontando, eh. Va remontando poco a poco. Y saliendo último, va ya al octavo. ¿Cuántas posiciones ha ganado? Eh, Barea ha ganado diez, diez, diez. Ahí está. Diez posiciones. ¿Ves? Tímidamente, poco a poco, va ganando posiciones y bueno, está haciendo muy buena carrera, muy constante. Piros, que creo que se acerca a Óscar un poco, bandera amarilla. Ferrari, Álvaro posiblemente, Ferrari. Es Alfa, Alfa. Ah, es Alfa. ¿Qué le ocurre? Viendo, viendo el color, parecía Ferrari. Bueno, para Luis, y sanción de cinco segundos por entrar a mucha velocidad. Ay. Pues ahí está en medio. Ah, bueno, tiene distancia con Juanillo ahora. Hay un buen corte ahí de Juanillo a Luis. Sí, pero va a salir Juanillo por delante. Pasa Juanillo, sí, y pasa Barea. Sí, y sale por detrás de Barea en octava posición. Con el medio, eso sí, ahora con mucho ritmo, Luis, en comparación a Barea. Bueno, por delante, bastante distancia entre pilotos, ¿eh? Sí, la verdad es que Moop está gestionando muy bien la carrera. Veamos si, yo creo que, teniendo la información que tenemos de que el medio aguanta bien 15 vueltas, yo sí le doy 23 vueltas al duro, pero claro, esto le van a hacer 26 vueltas. Vamos a ver cómo visualmente cómo se ven los neumáticos en las últimas vueltas, pero van a dar pena, ¿eh? Van a dar pena, van a dar pena en este caso los pilotos de saber que están sufriendo los pobres para llevar ese neumático al final. Claro, exactamente, porque parece una broma, pero cambia muchísimo la conducción de llevar un neumático que está bien a uno que está pues eso, después de 27, 26 vueltas de uso. Claro, claro. Y para Álvaro, ¿eh? Sí, paró Álvaro, está último ahora mismo. Y el Luis con ganas de atacar a Barea. Pone. Y salió para Pan ahora. El Luis en el culo de Barea que está a puntito de hacerle un destrozo y Barea tocando la tierra. Hay Barea de cortacésped, buen adelantamiento de Luis, neumático medio, nuevo, tenía fácil Luis, 15 vueltas lleva Barea. Me dicen por aquí que en el directo que Dorito lo ha visto, nosotros no lo hemos apreciado, que Álvaro acaba de parar ahora porque había pinchado en neumático. Iba muy lento porque había pinchado en neumático y por eso con las banderas amarillas constantes que estaba provocando Álvaro era por pinchazo. Yo le vi parar en box pero en ningún momento le vi el motivo, claro. Claro, claro, pues era eso, iba muy lento por el sector 3, constantemente bandera amarilla en esa zona y era por eso, era porque iba pinchado. Bueno, para Pupas en la posición 14 pone neumático medio hasta el final. Piros y Oscar están teniendo una batallita pues eso, interesante cuanto menos. Ojo que se le va a acercar mucho ahora, vamos a ver si lo consigue bandera verde. Con rebufo es una temeridad, Sí. Aquí, aquí, aquí lo intenta, eh. Bueno, está sin Erz, eh. Piros está sin Erz. No tiene potencia ahora eléctrica. Tendrá que esperar un poco Piros. La resta de Beta igual intenta. Caras nuevas, ¿no? Esta nueva temporada tenemos a Luis que ha completado la pretemporada en el campeonato, tenemos a Ruski que también nuevo piloto y Piros. Tres nuevas incorporaciones que a ver qué tal lo hacen de momento buen papel. yo creo lo que están haciendo. Están dando espectáculos. Uy, Oscar. Uy, uy, uy. Se le echa mucho encima, eh. Muy cerca, Piros. Sí, sí. Uy, uy, uy. Yo pensaba que se tiraba, eh. Y, por cierto, por delante, Latheu recortando mucho tiempo con Iker. Iker que lleva mucho desgaste ya, me imagino. Casi un segundo, eh. Casi con el de Reds Latheu ya con Iker. Sí, le ha metido 7,2 a Yede. Pero en cosa de... ¿Cuántas? ¿Cuatro o cinco vueltas? Sí, sí, sí. Es que ese neumático de 17 vueltas ya tiene que estar ya dando unos cuantos segundos más lento de lo que puede estar dándole ese duro a Latheu. Correcto, sí. Sí, pero va a llegar, va a llegar, va a llegar a Iker debido a ese desgaste y eso nos asegura más espectáculo. Por cierto, tres segundos de penalización por avarea. Que yo no sé aquí las sanciones hasta qué punto van a afectar. A ver cómo está la diferencia de tiempo a final de carrera. Pues están los pilotos cercas, eh. Cerca los unos de los otros, así que igual seis segundos, nueve segundos en algún piloto de sanción puede afectar bastante y caer varios puestos. Además que están habiendo bastantes sanciones, por lo tanto, peligro. Y muy cerca ya de Alex, eh. Sí, sí, está justo detrás, lucha entre compañeros de equipo, aquí lo lógico sería que Iker, bueno, entre comillas se dejase pasar porque no va a poder hacer nada, eh, contra Latheu. La vida, claro, que un segundo y un tercer puesto en la primera carrera ya yo creo que lo firmaba cualquiera. Ahí va, ahí va. Y aquí no se complica mucho la vida. Una clara ventaja la de Latheu. Sí, ojo, 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 que esto no ha acabado nada, nada. Iker decide levantar el pie y decir, sigue compañero, que vas volando. Obviamente hay mucha diferencia de neumático, igual que Moff, que lleva 18 vueltas, eh. Van a por la... 19 ya, 19 para Iker, ¿no? Vueltas de neumático, algo que lo pasé por línea de meta. Sí, 19. E Iker, ah no, Iker el que más lleva, sí. Lleva una más, creo. Y lleve el que menos de esos... Bueno, está Alex con siete vueltas de duro, que va a llegar sobrado, claro. Sí, sí, va a llegar con el neumático perfecto, eh. No va a tener ningún tipo de problema. Bueno, por detrás tenemos a Piros que sigue ahí cerca de Oscar, pero sin poder adelantarla todavía. Sí. De restante ahora para Piros. Es que comentábamos, ¿no? El aire sucio al final es que por mucho que vaya más rápido que el delante, como no te aproveches muy bien de una frenada, una trazada, o tener mucho airs dado la circunstancia, un error del rival es muy difícil. Sí. Es muy difícil cuando el ritmo esté igualado aprovecharte. Encima también implica mucho a Piros el no poder adelantar porque no está ahorrando nada de airs y después de cada... O sea, cuando está terminando ya la recta, que es donde más fácil tiene la posibilidad de adelantar, se queda sin airs. Entonces ahí hay una clara pérdida de velocidad punta y ahí es más complicado el poder adelantar a Oscar que Oscar. Bueno, Oscar está igual, la verdad que Oscar está igual en cuanto a airs. Están los dos sin nada. Claro, pero eso, como dices, lo debería aprovechar Piros para cuando tenga DRS no gastar el airs. Esa vez se lo está gastando porque ve que se le aleja un poquito a Oscar y tiene que dejar que se le aleje ese poquito a lo mejor para él poder ahorrar. Sí, sí. Mira, 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 no tiene nada, nada, nada. También mérito de Oscar que lo está empleando muy bien el airs y cada vez que viene una recta se aleja. Bueno, Iker ha parado, ¿eh? Considera de que no llegaba con el neumático, ha parado, pone neumático blando. Ojo, que esto, esto es bastante, o sea, es una info o una data bastante importante la que nos llega desde Iker porque, claro, Alex y Mob tienen, o sea, perdón, Jedi y Mob tienen una vuelta menos o dos en el caso de Jedi. Pues, bueno, en este caso Iker irá ahora volando para intentar adelantar a Juanillo y además pues hará la vuelta rápida lo más seguro y se llevará el punto adicional de la vuelta rápida. Y joleo, cuarto, ¿eh? Sí, joleo, cuarto, pero me da a mí que poco le vale. Juanillo como una moto. Porque como llegue entre Juanillo y en este caso Iker, que también yo creo que va a llegar como una moto con ese neumático blando. Sí, además, joleo, uno tiene Erz y Juanillo tiene el 50 de casi 60%. Uy, se va largo. Se va largo, sí. Y interesante final el que nos aguarda, ¿eh? Sobre todo por la duda de saber si Mob va a pinchar o bandera amarilla. No sé si un Mercedes. Sí, Spiros. Spiros en la lucha con Oscar. Pierde posición con Ruski. Guau, mira, Iker ya está cinco segundos, ¿eh? Viene volando Iker. Sí, le tiene que meter más de un segundo, o sea, más o menos un segundo por vuelta a Juanillo. Yo creo que lo puede lograr. Por lo menos adelantar a Juanillo o a Joleu en su defecto porque están en pelea. Esto le puede beneficiar mucho a Iker la pelea con los pilotos porque, claro, la vía llega rápidamente. Y además, como entran en pelea directa que se pongan en paralelo van a perder mucho tiempo más estando en lucha. Muy cerca, ¿eh, Juanillo? Juanillo es un piloto que yo le veo que cuando tiene alguien delante parece que saca algo más de sí mismo. Cuando le dejas a él que tiene que mantener la regularidad le cuesta, pero como le propongas un reto a Juanillo sin duda que te lo acepta y lo lleva al límite. Aquí lo vemos. Ahí vemos cómo se aprovecha. Uy, casi se echa al exterior ahí y casi pierde el coche por el volantazo tan grande que pegó. Sacción para Pan, tres segundos y para Ruski. Me gustan, me gustan mucho los pilotos valientes. Por cierto, ahí va. vaya la aje, joleo. Es que ese es el problema con joleo. Yo lo viví en la última carrera. Uy, se va contra el muro. Uy, qué suerte ha tenido de no abandonar, ¿eh? Ojo, joleo, es una pena. Marchaba en cuarta posición. Reincorporar, bueno, ahora tiene tiempo a reincorporarse. Tiene el empleo derecho, el alerón totalmente destrozado y varias acción de tres segundos. Y Bicons muy cerca de Barea, ¿eh? Ojo que lo va a intentar en la recta, Bicons. Uy, tiene mucha punta Barea, ¿eh? Sí, o mucho Bers, vamos a ver. Sí, tiene Bers, tiene más que Bicons. Vamos a ver aquí, sale mejor Bicons. Ahora, 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 ahora se va a tirar, ¿eh? Se va a tirar, en frenada, ahí está. Joleo, muy por fuera. Muchos problemas después de romper. También te digo que se ha tirado desde muy atrás Bicons, ¿eh? Quizás. Sí, sí, sí. Un poco temerario ha obligado a Barea a irse por fuera de la pista. Cuidado con Joleo. Uy, claro, es que Joleo va con el alerón destrozado. Sí, sí, totalmente, claro. A punto de llevárselo opuesto Barea, pero bueno, posición que gana por la que pierde. Novena posición Joleo y no, entrar, yo creo que va a entrar, ¿eh? A cambiar al alerón, poner un blando y intentar, no sé, hacer algo distinto porque es que ir hasta el final con ese alerón así, mira, mira, es que va muy lento, tendrá que parar. Hablando de visual, querido compañero, ¿cómo ves los neumáticos de MOV después de 22 vueltas de uso? Yo la verdad es que visualmente no consigo decirte, pues oye, los veo mal. Yo los veo horribles. Los veo bastante listos. Sí, horrible. No, a ver, se nota que tienen graining, se nota que tienen pequeño desgaste, pero bueno, no sé cuánto... Yo visualmente no termino de verlo, claro, no sé. Pero tienen que estar hechos polvo, eso seguro. Y los de Gamer también, los de Gamer también están bastante mal. Bueno, Iker está llegando con ese neumático blando, como te dije, está llegando Juanillo. Híjole, está entrando en boxes ahora, ¿eh? No ha hecho vuelta rápida, ¿eh? En la misma recta. Mira que Iker con el blando no ha hecho vuelta rápida todavía. ¿Quién tiene la vuelta? Vene, Vene, está fuera de carrera y tiene la vuelta rápida. Bueno, pues no contar, bueno, será el siguiente piloto. Sí, el siguiente que tenga la vuelta rápida sería. Ajá, de entre los que puntúen. Claro, el primero al 10. El último que es Pambimbo, una carrera de Pambimbo después del problema del principio, en el que creo que también está involucrado y lleve, que después de 21 vueltas de duro vemos como se lo toma con buena filosofía en curvas. Ahora tiene que estar, Aramov sí que tiene que estar conduciendo súper cuidadoso con los neumáticos, sin atacar mucho los pianos, sobre todo no bloquear, no derrapar de atrás a la salida de las curvas. Tiene que estar Moff ahora mismo sufriendo. Dándole cariño a los neumáticos para que no le puedan pinchar o algo por el estilo. Es bastante fácil que ocurra, no sé, Juanillo también asomándose al podio porque le está recortando mucho tiempo a Yede. Está 1,3, también las sanciones, a ver qué ocurre con las sanciones. Y va Iker con el blando, por detrás de Juanillo, presionándolo mucho. Uy, sí, Iker está ya moliendo sangre. Pero se ha bugueado porque es destituyoso. ¡Oh, Juanillo contra el muro! Juanillo contra el muro, lo ha perdido. ¿Ha roto al Herón? ¿No lo vi? Sí, sí, ha roto, ha roto. Le ha culeado de atrás y ha tocado un muro, ha tenido un impacto fuerte. O sea, el muro ahí. Sí, adelante, adelante, adelante ahora, Iker. Tiene razón, Dorito, que me lo comenta por el directo. La vuelta rápida está bugueada, ¿eh? Porque si la miras, la de BN pone 52 segundos. O sea, está fatal la vuelta rápida. Tremenda vuelta, ¿viste? Sí, sí. Tiempo de patos. Sí, sí. Bueno, va Iker, Iker a por Jede Gamer, ¿eh? Se va a tener que esperar otra vuelta, pero yo creo que más tarde que, o sea, más pronto que tarde lo acabará adelantando. Quizás después de esta curva, sí, sí, sí. Aquí, aquí, aquí. Aquí lo tiene. Va a salir muy rápido, aunque Jede se defiende como puede. No tiene Erse, no tiene Erse. Va de exterior. No, no va a poder ahí, Jede Gamer lo hace muy bien. Qué perro viejo, Jede. Qué buena. Dentro de lo legal, dentro de lo legal, cerrándola ahí para que tengas que levantar pie. Eso es, el hueco justo como para no hacer la traza ideal. Muy bien. Uy, Jede, le frenó mucho, rotula de alerón de Iker. Esos son los problemas de la diferencia neumático. Tiene el... Claro, claro, como tiene tanto desgaste de Jede Gamer, tiene que frenar un poco antes, lógicamente, y eso posiblemente Iker no lo calculó y se lo ha tragado. Veremos si le cuesta el podio ese error a Iker. Pues mira, mira, mira las curvas como pierde distancia. Sí, sí, tiene alerón roto, y Juanillo puede que... No, no creo que se acerque a Iker por el simple hecho de que Iker lleva el blando. Iker debería haber valorado ese... Esa posibilidad, esa posibilidad de que Jede Gamer frene un poquito antes en las curvas. Claro, porque yo no lo considero que Jede haya frenado pronto, sino que es donde él tiene que frenar por desgaste que tiene y por el neumático que lleva. Claro, bueno, también, en defensa de Iker es que tampoco no sabe exactamente cómo tendrá los neumáticos Jede Gamer. Igual ha preguntado... Es un lance totalmente. Igual ha preguntado el mecánico en este caso cómo tiene los neumáticos. El mecánico le haya dicho que desgastados, pero claro, no sabes hasta qué punto de desgastados los puede tener. Ajá, claro. Y bueno, en este caso yo estoy viendo los neumáticos de Jede Gamer y los tiene horrible, ¿eh? Y los de Mob, pues también, o sea, tiene que estar cuidando los neumáticos al máximo. Hola Rubén, ánimos, nos dice por aquí. Grande. Pues al final estamos viendo una bonita carrera que está llegando a su fin y parece que Mob, pues oye, uy, vaya bloqueada, se acaba de pegar justo cuando ponía su bombardio y no sé si le llegaran, o sea, muy mala suerte sería que le ocurriera como a ti, siento repetírtelo, pero perder la carrera en la última vuelta yo, o no la carrera, ya el podio, lo que sea, es algo bastante trágico. Sí, 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 sí. Uy, ojo, tiene a Iker muy cerca, ¿eh? Iker haciendo lo que puede, suben ese por las paredes con ese neumático, con ese alerón roto. Vamos a ver si consigue, no creo que lo consiga Iker, no por nada, sino por el alerón que le está, es que mira, en cada curva se le escapa a Jede Gamer, ¿eh? Es que se nota mucho ese alerón. Uy, uy, casi pierde el coche, se le nota mucho, es el problema que tiene. Vale, perdería posición Jede, Jede tiene sanción e Iker no tiene sanción. Un dato, yo creo, bastante importante. Pues Iker pasaría por delante, ¿no? En este caso. Y Mob no tiene sanción. Pues si Mob sin duda, si llega hasta el final sin problemas, que parece que lo va a hacer, ahora sí que sí estará cuidando el neumático, irá súper lento para que no le explote o le pinche el neumático y le ganará la carrera, se llevará 25 puntos porque la vuelta rápida no la va a hacer, pero bueno, sí, no sé si tendrá la vuelta rápida quitándola de Bene, la verdad. 94, 9, no, no la tiene, no la tiene, creo que la tiene en este caso Iker, ¿eh? Bueno, victoria para Mob, victoria para Mob. Carrerón. Sí, 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 sí. Carrerón de Mob, Alex, que ya era segundo. Segundo Lazio, viene Yedegamer, viene Iker y va a quedar así, pero va a cambiar por acciones. Creo, si no he mirado yo mal, si no he mirado yo mal la información, creo que pasa adelante. Saúl, mira a Juanillo que no se marca un Saúl, sí, sí, porque esperemos que ningún piloto trompe en esta vuelta. Ah, pues no, ¿eh? Yo de tercero. Pues mira, así va el podio. Sí. Viene Luis, Juanillo, casi foto Phoenix. Casi foto Phoenix y Juanillo quinto, sexto Luis. Hablando Beacons. Ahí está, Beacons con el Haas entrando en esa séptima posición. Bastante distancia con los seis primeros, o sea, podían haber parado incluso, te diría, el Luis, para... Pero bueno, ha estado peleando con Juanillo aunque tenía cinco segundos de penalización. Mira, Oscar sube el séptimo en posición, Oscar, y octavo Beacons. Varea, igual pierde el noveno puesto, ¿eh? Sí, lo pierde encima. Y también fuera de los puntos, sí, fuera de los puntos. Voy a ir reclutando a los entrevistados mientras tanto. Piloto del día, Oscar, ¿eh? Lo han puesto como piloto del día. Pues buena carrera, Muy, muy divertida. Vemos aquí el podio, sacándose un selfie, le han dado el móvil. Buena chicos, carrerón, ¿eh? Carrerón, carrerón. Hemos visto. Sí, la verdad es que ha sido una buena carrera, sobre todo porque ha estado loquísima, y eso siempre es bonito de ver, ¿no? Sí, 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 sí. Y ahora pues nos dispondremos a entrevistar a los tres primeros clasificados. Si te parece bien, le haces tú una pregunta y le hago yo otra, o como veamos, si quieres, Zul. Sí. A los pilotos. Bueno chicos, pues ahí vemos el resultado final. Primero Moff, segundo Lafiu, tercero Jedegamer, cuarto Iker, quinto Juanillo, sexto Luis, séptimo Oscar, octavo Beacons, noveno Pan, décima posición para Ruski, un décimo Barea, y du décima posición para Joleou, décimo tercero Piros, décimo cuarto Pupas, décimo quinto Álvaro, y último en llegar a la línea de meta, y ya DNF para Bene, Dorito, Ismael, por daños en el terminal, y la vuelta rápida, como comenté, creo que se la lleva Iker, con 1'23, 4. Así que nada, estaba finalizado chicos, la primera carrera de la temporada del campeonato Sol F1 en Australia, Melbourne. A ver si vamos contando a los pilotos en la sala de espera, perdona que te interrumpa. Nada, nada, si ya acabé. Vale, y el fin de semana, bueno, tenemos carrera en... en Bahrein. Sí, el siguiente es Bahrein, ¿no? Si no me equivoco, si no se cambia el... la... el campeonato, el orden de las carreras, Bahrein tocaría. el tercero ha sido Yede, ¿verdad? Sí, Yede Gamer, sí. Moff, Lathew y Yede Gamer. Vale, para mantener un orden, más o menos. Bueno, si quieres mantenemos el formato que hemos hecho esta carrera en F2 y entrevistar primero al ganador. Vale, sí, por mi bien. Vale, pues metemos a... a Mob. Hola, Mob. Hola. Hola, hola. Bueno, comentarte, ¿qué tal has visto la carrera? La verdad es que has hecho un carrerón. Quizás el safety car te podría haber un poco complicado la vida, pero no ha sido así. Qué va, qué va. Te he conseguido mantenerte bien ahí arriba. ¿Y qué opinas? ¿Qué nos dices de tu carrera? Pues nada. Más que perjudicarme, me ha beneficiado. He montado los duros y al final de carrera. Cuando he visto que nadie más ha parado, pues era mantener la calma y ya está, y escaparme. Y... No tiene más. ¿Con qué porcentaje has llegado de duro? Ah, ni lo he mirado. Prefería no mirarlo, la verdad. Ibas con miedo, ¿no? Ibas con miedo, por ese caso. Seguro que si lo veo me desconcentro. Si mira, por desconcentrar me he comido tres segundos al final. Nada apetecido, la verdad. Muy bien. Nada, muy bien, muy buena carrera, Moff, de verdad. Muy bien, porque teníamos miedo nosotros también de que no consigueses aguantar, porque Álvaro había llegado a pinchar en la carrera, porque pinchó por el neumático y tal, y muchas vueltas llevabas ya de neumático y parecía que podías llegar a pinchar, pero lo has cuidado muy bien el neumático, la verdad. He ido con cuidado. Llegó a pinchar, madre mía, madre mía. Un caos. Enhorabuena, Moff, por la victoria. Gracias. Saludos. Y... Y bueno, tenemos aquí a Jebe Gamer, segundo clasificado, no, tercero, perdón. Tercero. Sí, vamos a entrevistar primero a Alex. Alex, está por aquí. Hola Alex, segundo clasificado, magnífica carrera también para ti, y quería preguntarte, Alex, ¿qué has sentido en esta carrera? ¿Cómo te has visto? Porque en un principio parecía que la carrera era más o menos la tenías posible, pero luego has tenido que remontar y aguantar, pero bueno, tenías la estrategia más lógica, yo creo, bueno, desde el punto de vista de que también has partido con el medio. ¿Estás muteado, Alex? Sí, está muteado. Alex, está apagado fuera de cobertura. Está off. Bueno, pues seguimos con Jebe. Tercer puesto para Jebe, Carrerón. La verdad, bollón, hoy no daba un duro por tu podio, pero siempre la verdad, la verdad, las cosas como son, un grande. ¿Qué te ha parecido tu carrera ayer? Pues, bueno, ha sido muy muy difícil porque la vuelta aún no me he quedado sin alerón con el trompo de colega y ya pensaba que acabar en puntos iba a ser un buen resultado. Pero bueno, luego al final han ido cayendo y tal y he conseguido aguantar la tercera posición, así que me voy bastante contento. La verdad que te sirvió muy bien tener constancia durante toda la carrera, siempre constante, regular y al final has ido ganando puestos después de esa ruptura del alero y bueno, te has llevado la sorpresa, por decirlo de alguna manera, al regalo de ese podio. Sí, sí, o sea, carrera bastante difícil y aunque esto acaba de empezar, bastante contento por acabar tercero. Y, Yede, una pregunta que te quería hacer yo, que no me ha podido contestar porque no la sabía, me gustaría saber con qué porcentaje de desgaste has llegado al final de carrera, si es que lo sabes. Espérate, lo miro, llevaba, a ver... Porque la verdad me ha parecido bastante, no sé, sorprendente el número de vueltas que habéis hecho con el duro. Sí, sí, no, yo pensaba que iría más apurado pero me ha sobrado más de lo que pensaba. Vale, al final no lo tengo pero la vuelta 20, mira, la vuelta 20 llevaba el 38 y llevaba pues unas 14 vueltas pues sumaré... te ha aguantado bien en realidad, yo creo. 50 y algo, 60 y poco. Bueno, por ahí andaría. Sul, si no te importa nos pasamos a la sala de espera porque no tiene permisos para desmutearse Alex y le entrevistamos en la otra sala. Vale, vale. Muchas gracias, Yede y enhorabuena por el tercer puesto. Enhorabuena, Yede Game. Vosotros, venga. Vale, por ahí estamos, Alex, enhorabuena. Sí, te escuchamos, ¿no? Sí, te escuchamos, bien. Enhorabuena por esa segunda posición, Carrerón, por tu parte, la verdad. ¿Qué nos puedes decir de tu carrera, de tu experiencia hoy? Bueno, pues la verdad, sinceramente, si te digo la verdad, un poco agridulce el resultado porque, como dijiste antes, se partía a priori con la estrategia buena con el medio y la verdad es que esas primeras vueltas con el medio han sido un infierno. El coche subviraba muchísimo, el neumático medio aquí, la verdad, no iba muy bien, al menos esa ha sido mi impresión. Y bueno, ya de hecho, en clasificación, en Q2, el medio, pues, se notaba mucho la diferencia entre el blando, incluso estuvo a punto de abortar, pero bueno, creo que me ha condicionado mucho esas primeras vueltas con el medio que me han hecho perder mucho tiempo. Y nada, después, cuando paré a poner el neumático duro, pues, fui adelantando primero a Yede, luego a Iker y bueno, pues, esperaba poder recortarle más a Mob, pero la verdad es que su ritmo con el neumático que lo debía tener muy desgastado porque paró, si no me equivoco, al principio de todo. No le recortaba mucho, la verdad, estaba bastante impresionado. Luego, por las sanciones, he visto que me he quedado a segundo y medio y la verdad, por eso un poco, un resultado algo agridulce, pero bueno, contento en general. Sí, primera carrera, bueno, un podio. Algo que añadir, Sul. Que sí, que en este caso tú y yo estábamos diciendo que con el neumático medio la estrategia era un poco extraña, ¿no? Porque iba a pasar, tú y yo estábamos viendo precisamente eso, que iba a pasarlo mal al principio con ese neumático medio, cuando todos habían salido con blando y en este caso pues iba a sufrir al principio y tal, pero bueno, que a mitad o final de la carrera podía salirle bien la jugada, ¿no? Pero en este caso le perjudicó más que beneficiarle porque en Australia con el medio es un neumático que no renta mucho, pierdes más lo que ganas. Exactamente, estamos analizando y justo veíamos que el medio era o blando duro o medio duro y la única ventaja que ibas a poder sacar era en el periodo de cambio entre blando al principio del duro hasta que se te degradase ti el medio y yo no sé hasta qué punto te ha podido beneficiar la estrategia, pero bueno, en cualquier caso un segundo puesto creo que está muy bien. Sí, sí, sí. Yo creo que no me ha beneficiado mucho porque además al haberse dictado bastante rato pues el blando lo puedes alargar más entonces al final pues he perdido bastante tiempo yo creo pero bueno, hay circuitos en los que el medio va muy bien en otros que va muy mal y bueno, aprendérselos cuáles cada uno. Correcto. Claro, claro. Y bueno, aún así no has tenido mal resultado, es un segundo puesto, has estado cerca de ser primero con una estrategia distinta que te la has jugado y bueno, no ha salido tan mal porque has quedado segundo y bueno, creo que empezar la temporada con un segundo puesto está mejor que bien, ¿sabes? Así que enhorabuena. Contento, contento. Enhorabuena, Alex. Gracias. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué cojones? ¿No me vais a decir a mí nada que he sido el hombre de la carrera? ¿Qué cojones? ¿Qué me estás contando? Vamos, Dani, pregunta. ¿Qué te pasa? ¿Qué preguntes, hombre? ¿Qué he sido el hombre de la carrera, muchacho? Vamos a ir cerrando. Pero bueno, Sul, Sul, por favor, pregunta. ¿Qué cómo es? ¿Qué cómo ha pasado? Pues fíjate, iba el 16, ha habido... Puedo hacer la reflexión y nada. Pero, 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 por favor, por favor, díle algo, tío. No me está oyendo. ¿Cómo? ¿Cómo te ves, cola? Mira, Sul, ¿sabes lo que ha pasado? Mira, en la movida que ha oído, he cerrado los ojos, y no sé cómo he pasado, pero con los ojos cerrados, y me he visto en la, en la curva ya, frenando, y digo, es que he pasado, tío. Bueno, Sul, me retiro. Vale, anda. Bueno, venga. Venga, enhorabuena a todos, chicos, de verdad. Ahora, ahora se lo llora el año, no te preocupes. Chao. Hasta luego. Bueno, chicos, me voy a dejar por aquí la retransmisión, espero que os haya gustado, ya sabéis, como lo voy a subir a YouTube, ahora lo subiré. Espero que os haya gustado, si en YouTube lo veis, espero que lo apoyéis con un like, y nos vemos ya en la siguiente, en el siguiente retransmisión, que será en Bahrein, el próximo domingo, domingo habrá F2, yo corriendo como piloto, F1 yo retransmitiendo como comentarista, y nada, muchas gracias a todos, y espero que os haya gustado. Venga, nos vemos en la siguiente. Venga, chicos, chao, chao, placer, como siempre.